Es el único que va así, ¿eh? Leí en el parche que arreglaban algunas cosas del BDR, pero... Pues esto no. Esto sigue igual de mierda. O sea, es que marea que flipas, ¿eh? O sea, es injugable, sinceramente. Luego sé que te metes en partida en cualquiera y se pasa. Pero hasta entonces va así de mal. Es una mierda. Bueno, si tiene que inflar, vale. ¿Para qué harina le echaste? ¿Para qué harina? Buah, no lo sé. Bien, ¿qué harina le echaste? Te estoy hablando de que eso lo hace hace tres años o algo así. ¡Ah! Ya ni me acuerdo, ¿sabes? De la harina que le eché. Madre mía, vete a saber. No me acuerdo. Seguramente, pues la que indicaban. Y si no, le metería maicena y me suda la polla. Y de, venga, venga, para adelante. Para que esté bien gordo, ¿sabes? A ver, necesito código del averno mortaloide. Eh, un segundo, que estoy teniendo un compromendo. Que estoy teniendo un compromendo. ¿Pero solo? Por ejemplo. ¿Puede ser? Por ejemplo. Pues ahora lo vais a flipar con el Fasmo VR. Esto es la hostia, chaval. Lo que pasa es que sería más la hostia si funcionara bien. Pero la verdad es que sí. Las primeras veces va bastante bien. Pero funciona el transporte. Tengo curiosidad, litro. ¿Cómo te quedó? O sea, ¿qué consistencia tenía cuando lo sacaste del micrón? Pues se supone que debía ser un bizcocho. Y a mí me quedó como entre líquido y mousse. Vaya. Y no. No estaba rico. Ya te lo digo yo. Porque dices, coño, si te queda un mousse de chocolate has triunfado realmente. Pero no. No. Por eso dije, nunca más. Es que a mí estas cosas no se me dan bien. ¿La cocina? Sí. ¿Lo que es repostería? No. No tengo paciencia. No tengo paciencia. Si ya para hacer las arepas estas... ¡Madre mía la que lié tú! Me quedaron de puta madre. Pero la inseguridad que tenía en que si echando el aceite, tanto de sal, el agua... Y cuidado que no sobrepase la cantidad para medirla perfecta y que te quede bien una arepa. Tienes que hacerla al dedillo. Creo que te hiciste... Te tocaste en un vaso de agua para ser una arepa. Sí. Sí, sí, sí. Totalmente. Totalmente. Cuando es mi primera vez haciendo algo, me pongo muy nervioso. Pero luego me queda bien. La tarta de queso, por ejemplo, la primera vez que la hice yo, me quedó de puta madre. Eso sí. La inseguridad que tenía, lo lento que iba, el medi... ¡Wow! ¡Dios! Me moría yo solo del asco. A ver, ahora cuando podáis, pasadme código. Ya voy a estar conflorando una cosita. Vale. Mira, Chentrius nos va a enseñar cómo se hace un pastel. Mira, si es harina triple cero, le tenéis que echar un polvo a dormir. Eso suena muy raro, la verdad. Le he hecho un polvo y a dormir. Eso sería increíble. 7, 7, 3, 8. A ver, ¿cómo? 8, 8, 7, 7, 3, 8. Ah, ya lo has creado tú. Entonces salgo de esa. Unirme. A ver si así para allá da esta mierda de saltar y de salpicar. Porque vaya, tira. Madre mía, qué mareo, tú. Sigue igual. Bueno, hasta que nos metamos en partida, esto va a seguir así. Puto mierda de Fasmo, tío. Es que, qué puto asco. Es que esto no es normal. Esto que estáis viendo, esto no es normal. Esto no es normal, tío. Hola, voy a meterme a jugar. Bueno, si te deja el juego. Bueno, en total, lo antes está bien. Ahí le echaste manteca, le echaste dos de leche, no sé cuánta azúcar le pusiste. Se tiene también que poner un huevo. Y esperar tres minutos o más. Y si no se hace, es culpa de tu microondas que no está para eso. Probablemente no lo sea. Pero es lo que hay. Si es la línea triple... Ah, bueno, que has copiado el mensaje. O sea, se nota que entiendes, ¿no? Centriux. Pues mira, a ver si me haces tú el pastel y me lo mandas. Aunque a juzgar por cómo hablas. ¡Hombre, señor Water! ¿Qué tal? ¿Qué haces? Ya hay agachado. No ha sido bien. Es verdad. Espera, que me... No sé si de que estuviese cagando. Sí, la verdad es que está plantando un pino. Sí, me veo en el huevo. Un pino color de... Color... En tu directo... En tu directo no se ve nada. No, no, es que yo he preso. Yo tampoco estoy viendo nada. El vio de todo negro, todavía. Ah... El tío de que está cagando. Water se anda en el baño. Anda en el baño. El señor Water, aquí lo veis, está agachado. Este hombre también tiene las VR puestas. Porque, por si no lo sabéis, también está en directo. Así que le podéis dar un riquísimo follow a Water, barra baja, i3. Y lo tenéis ahí, agachado, plantando un pino. Adelante, podéis ir a verle. Tengo un segundo que... No sé qué ha pasado. No sé si es que está cargando o se ha quedado bubeado o... Pues que has cerrado la tapa y le has dado. Así me hice más o menos como unas cuatro o más veces. A ver, voy a cerrar el space movie, porque... Uy, lo he puesto final, así me salió más viejosito. Ah, ¿ves? Esa es la idea. Es que a mí no me suena haberle puesto un huevo, la verdad. A mí eso del huevo... Me parece que no lo hice. No, si no le he puesto un huevo, jamás iba a cuajar. Jamás. Nunca, nunca. Pero, ¿ves? No soy el único. O sea, me olvidé de echarle un huevo y lo puse al final. Así, pero me salió más esponjoso. Claro, lo he hecho hasta el final. Yo ni se lo eché. Ahora a lo mejor tiene más sentido. Lo ideal para que sea más esponjoso es batir las claras a punto de nieve y después mezclarla con la llave. ¿Batir las claras a punto de nieve? ¿Cómo es eso? Las batas hasta que parezca nieve, parezca una espuma. Ah, vale. Eso viene en algún vídeo, sí. No, no crece y no se hace. Claro, a lo mejor ya está. Ya sabemos lo que ha pasado. Lo que pasó hace tres años cuando intenté hacer un pastelito. Aunque no le puse lo más importante. Si entran luego, creo que ahora se ve lo de cargando el juego, creo. Nice. Bueno, yo te veo dentro igualmente. Joder, es que he pegado unos saltos esto, tío. O sea, para vosotros es molesto que incluso os estáis pirando. Pero imagínate para mí el coñazo que es tener que estar constantemente en la pantalla así. Vaya puta mierda, tío. Joder. Es horrible. Es horrible, el puto juego. Cada vez que me decís del jugar alfasmo, rezo para que esto lo arreglen de una puta vez. Porque, digo, macho, tenemos juegos mil veces mejores que esto y me tengo que meter en esta mierda a media. Ahora sí que voy a... Ya, pero es lo que te comenté. No es tampoco tan culpa de... De phasmophobia. Es del motor gráfico que usan, que es el Unity. Entonces es culpa de phasmophobia que decidió hacerlo así, ¿no? Sí, y también de Unity. Es del phasmophobia que nunca lo ha cambiado, nunca lo ha actualizado. No actualiza cosas. Dicen que actualizan cosas de las VR y es mentira, tío. Porque yo lo veo igual o peor. Sí, como hace pequeños ahí. Y siempre va peor. Ese es el problema, que siempre va a peor. ¿Tenés Discord? Exclamación Discord. A ver si funciona. ¿Quién era el jefe? Yo. Lo tenías en personalizado. ¿En qué? En personalizado. ¿Está en personalizado? Vuelvan todos al camión. Vuelvan al camión. Bueno, de hecho ni he salido. Tampoco. El mejor de los casos, entonces, habremos resuelto ya el tema de las parpadeos. Vale, sí. Es que siempre pasa igual en este juego de mierda. Y es que hasta que no te metes en una partida, no se resuelve los parpadeos esos. Ya está. Creo que lo mejor para tu... Esta partida fue porque resuelvan los parpadeos. ¡Uh, bien! Me sirve. Lo mejor para lo tuyo es que entres siempre al tutorial y te salgas rápidamente. Ya que el mapa tampoco está muy cargado. Puede ser. Puede ser que sea así. ¡Hombre, señor Tanuki! Muy buenas tardes, señor Tanuki. ¿Qué tal, Tanuki? Me llevo la llave. Madre mía, vaya saltos pega, tío. Pero si va peor incluso que la última vez que jugué. ¡Por Dios! ¡Qué horrible, Fasmo, tío! De verdad, Fasmo. Me voy a ir a la Berincín y les van a dar por el culo. La Berincín está por tres pavos y le pega cuatro mil vueltas a este juego de mierda. Te lo garantizo. Te aseguro que todos de ahí salimos gritando. Porque no hay un fantasma pocho que de vez en cuando ataca. ¡No, no, no, no! Es un bicho que está permanente y te puede cazar en el peor momento. Mientras tú estás haciendo un puzzle, ¿sabes? O sea... Y te vienes a sala y vuelves a hacer lo mismo. Los parpadeos otra vez. Este juego lo voy a vetar, ¿eh? Este juego lo voy a desinstalar en el menos que canta un gallo. Lo siento mucho, pero esto es así. O sea... Al menos en VR. The fuck, ¿qué está pasando? ¿Tú no te mareas con esto? Yo me mareo que flipas. Me mareo que flipas. Por eso detesto este juego de mierda en VR, tío. Lo detesto, ¿eh? O sea, es odio ya directamente. Es decir, macho, han tenido el tiempo que flipas para arreglar esto y no lo arreglan, tío. Es lo más básico. Nadie quiere jugar así. Ni verlo. Es que ni verlo. ¿Cómo vas a meter contenido VR así, tío? Mira, ahora de golpe ha pasado. No sé de qué depende. Ahora sí, ahora no. Ahora se queda igual. Ahora carga, ahora no. No sé, tío. Y lo tengo todo al mínimo, ¿eh? No es por tema gráfico. Lo tengo todo al mínimo, por si acaso. Mira. Vale, ahora es The Little, el jefe de la sesión. Y el Richie. Tengo que cambiar el ojo este, ¿no? Mira, ahora se ha salido alguien y ahora esto va como en el culo, tío. ¿En serio? Va súper lento, ¿sabes? Se te ha caído, Richie. Mira, 8, 8, 7, 7. 8, 8, 7, 7, 3, 8. Terrible. Es que hay mejores juegos que el Famofobia. Por ejemplo, el WatchHunt. Claro, en el Discord. Nice. Pues ahí tendrás varios canales. Y si quieres aportar algo en cuanto a fotos o incluso el tema de las recetas o algo así que estábamos hablando aquí. Tienes vía libre. ¿No has dado todo el listo? Pues sí, Tanuki, tío. Sí, me mareo, tío. Pero ya te digo, o sea, al final me voy a ir al laberincín que le pega 4.000 vueltas a esto, ¿eh? Ya te digo. Y nos lo pasaríamos mucho mejor. Porque aquí es, te metes en una casa, buscas las pruebas, encuentras al fantasma. Vamos a ver que salga o que salgan más pruebas. Lo encontramos, escapamos una o dos veces y ya está. Laberincín. Tienes que hacer como 5 o 6 publes bastante jodidos, encontrarlos y mientras los encuentras, que no te mate el bicho. Porque está permanente. O sea, es mucho más difícil. No veas con Uma este mes, ¿no? Se ha picado. Pues eso dije ayer. Eso dije ayer. Estaba Inápol también. Inápol y Uma estuvieron ahí mano a mano, tío. Tío, va muy mal, ¿eh? Va peor que nunca. Me voy a negar, ¿eh? Como siga así. O sea, si a la siguiente partida, por lo que sea, va igual de mal, yo me salgo. No voy a darle más vueltas. Así de claro. Es que voy a trompicón, es constante, tío. Ahora se ha calmado. Es que no puede ser. No puede ser. Muy mal. Creadores de Phasmo y sus representantes y los salarios. Así de claro. Me voy a escapar por la puerta ahora, cuando venga el bicho. Tengo ni idea de qué juego es. Esto es el Phasmofobia. Perfecto. Escondita habitación galmen. No hay espejo, no hay mano de mono. Descarto también, creo que... A mí también me va como... A trompicones también, ¿no? No, no tanto como a ti, pero de recibe de repente me quedo como... Ha sido esta puerta, ¿eh? La que ha tocado. Tenemos espejo. Si queréis ultravioleta. Si queréis ultravioleta en esta puerta, aunque no sé si tarda mucho esto en hacer efecto. ¿Dónde estás? Aquí, en el... Para ir al sótano. No hay ultravioleta acá. Pues ha tocado esta puerta, este señor. Está abajo, total. Mira el espejo, a ver. Este sí, pero el juego del que hablabas de un rato. Hay vao aquí en la sala. ¿Hay qué? Hay vao. Vao en la sala. Perfecto. Eso es un párrago. Bueno, ahora va bien. Es que es muy random este juego. Vale, creo que está en el pastillo. El tutorial discos de torta en taza. Torta en taza, qué rico. Y si me quieres... Mira, acabo de ver el litro por el espejo. Está aquí. Está aquí. 5,5. 5,5. He dejado uno mejorado al lado tuya. De lo que sí se ve. Buah, voy a trompe con esto. Pues Labrind Thin, para el que no lo conozca, es un juego de terror donde pueden caber más de 4 personas. Creo que son 6 los que caben. Y es rollo phasmo encontrar y hacer puzles, pero el objetivo no es matar ni encarcelar al bicho ni nada de esto. Es hacer los puzles. Y la cuestión es que mientras estás intentando hacer los puzles, tienes aún o varios enemigos cabrones en los que te pueden matar. A lo mejor giras una esquina en un laberinto y te lo encuentras y dices, oh shit. Creo que he visto dos. Descarga más objetos. Uh, nice. ¿Cómo van las temperaturas? Pues 3,5. De ahí no baja. Perfecto. 5, 3,5. Esto no hay de flan. Veo justo, me estás tú en par, eh, posiciono listo, porque ya. Había vao justo, me estaba aquí y paso para ahí, puedo hacer aquí, solo hasta el nivel. TMS, nivel 5. Uh, nice. Va a ser un aspecto. Es que, uh, super pocho. Sí, veo que hay solo aquí, pues en el cual. Y se aplaza. Perfecto, entonces déjalo ahí. Uff, cuáles altos. Esto que flipas, tío. Madre mía, tío. O a la siguiente se ha arreglado, me salgo, eh. Te lo prometo. Es imposible, tío, jugar. No puedo ni tocar el libro. Es que vamos a ver. Pues ese mola bastante, el laberintzin. Lo traje una vez en directo, pero nadie se quiso unir. Y jugar uno solo es inviable absolutamente. Es imposible. A ver si posible es, claro, pero... Es en varios niveles ahí, en el laberíntico, ¿no? Eh, sí, pero el escenario es gigante. Porque tienes un laberinto, dentro del laberinto hay a veces pruebas y objetos y tal. Fuera tienes, pues, lo que es la cabina, la recepción. Tienes un montón de cosas. Es mucho más grande que este. Y creo que vas marcando ahí el camino con... Con cosas de estas, ¿no? Supongo. Creo que eso es otro juego. Exacto. Y son ilimitadas. Y de varios colores. Para decir, por aquí no he pasado, por aquí sí. Está mucho más guapo. La cuestión es esa, que jugar solo a eso, pues, es inviable absolutamente. ¿Eh? Va a ser una Oni-chan. ¿Una Oni-chan? No me va. No puede ser, porque lo he visto en las cámaras, creo. ¿Y una Oni-chan qué se supone que es? Un Oni. Ah. Temperatura helada debe de haber. No mucho, creo. ¿Temperatura helada ha salido? No, debe, debe. Pues, a llevarme todo. Hay un termómetro allá. Porque si es un Oni, eso significa que va a salir a cazar en breve. Hay que confirmar lo de... Escondido ahí en la entrada principal. También hay uno en el garaje y otro también en la habitación gamer. De manera que también, para probar que haya dos, lo he visto refirón, pero no sé si ha sido a través de cámaras o sin cámara. ¿Para el temperato se le hagas confirmado? ¿Confirmen? Confirmo, confirmado. Bueno, él lo confirmo. Un buen temazo ese, ¿eh? Ay, yo. Ay. 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 Ay, madre, tu corporal está en el cuerpo del aceite. El papa ha sido para mí, ¿verdad? Sí, sí. Ya dicho, estás atacando. Actividad. Actividad nivel 10. Ay, can. 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 Hemos dicho MF y temperatura de la red, ¿verdad? ¿Por qué fue tan cobrobar callado? Pues nada, yo me quedo aquí en la puerta, que era bien la mente Y si se pone tonto, ¿sabes lo que habrá? Pues cruzo la puerta La magia de la VR Hombre, algo bueno tiene que tener, que si no es así, ¿no? Si no, todos son pegas 4, 6, de la cara, por favor Un segundo ¿Qué haces? Yo he estado pensando en la mesa Eh, ya estoy, ya estoy Es que me entró, me dio un sueño ¿Me dio un sueño? Sí Va bañando en la mesa No me ha aclaro Javi Sí, sabía Sí, sabía Antes no fue eso, James o Anda Tiene ganas de salir, tiene ganas de salir, casi te emociona. ¿Pero vas a decir que si hay ultrabrieta? Eh, pero seguramente si hay ultrabrieta. Eh, pero seguramente si hay ultrabrieta. De la casa de ultrabrieta no sea un gol. Ok. Eh, creo pastillita. Uh, bien, bien. Yo creo que me meto todo. Chuta, te... Toma. Pastilla y Astin. Te hace que me conojo. Y no se le hace el culo. ¿Qué pasa? 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 ¿Qué? ¿Qué? ¿Hemos encendido los plomos? Porque... a ver si va a ser un Jim Es que Jim... ataca a una gran salienta Vamos a ver si va a ser una gran salienta Porque en el primer que se está metiendo es prácticamente nula Otra ultrapita con tu... vale, descantamos un yo rápido Pues fuera Son Roni y Gemelos Son Roni y Gemelos Vamos a ver A ver, viste los cojones Que no tenemos aquí todo el día Tengo aquí Este Y viste los brazos solamente con vasos Si Pero puedo abrir la llave Porro, 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 puede ocurrir No Y Winter, ¿estás aquí? No necesito más gemelos Dame una señal ¿Quieres hacernos daño? Gracias Uh, respire, let's go No necesito más No necesito más No necesito más No necesito más Diagonal Bueno, ahí ves que cuando eso es un melo La línea es curva ¿Cómo que? ¿Hace así una curva? No, no, o sea... Retres y de repente como que para en medio y vuelve a hacer Ahhhh 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 ¿Y el resto de Richard no es eso? No No me lo sabía bien Eh, me he puesto eso Eh, si, si, yo Si quisiera llegar a recarfe No podría, porque se me ha quedado ahí Eh, yo, yo Yo creo que he dejado mi mano ahí con el libro Pero las mías, las tengo aquí Soy como un arco ¡Me amputas la mano! ¡Claro! ¡Las vacas! ¡Arriba! ¡Uh! ¡Es un juegazo, lazo! ¡Ahí que eres un juegazo, lazo! ¡Eh! ¡Pero me he quedado! ¡Pero me he quedado! ¡Pero me he quedado! ¡Pero me he quedado, pero ¡Pero ves que yo lo hice! ¡Oh! ¡No es cierto! Pero cuando silencio, al menos se acaban. Sí, la verdad es que estaba en el Comodidio. No, 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 no. ¿Estás listo? ¿Estás listo? Parece que lo que es esto estamos en el principio Bueno, jajajajaja Me parece que es mi líder lo que es lo que hace ¿Se pone un recién nivel? Pues... hay un recién nivel con el LVR, eso es cierto Es que es el 4 antiguo Y la viasta prácticamente por su ausencia Ah claro, está tomando un nuevo de GameCube del 2022 ¿También tienes fallout de VR? Sí, fallout de VR, este está un poco joder Y de normal está la oferta 15 para 2 Pues vale 60 y lo rebajan a 15 Es una esfumada esto También es cierto que yo creo que no es muy importante para todos El 36, sí, porque es otro rollo Guild Wars o ya Escondido en la entrada Buah-but-fan No fui un reendizado No fui un rey Solo fui un rey Sí, es una escena No fui un rey El jumpedo Ni coriente ¡Oopsi! ¡Sacís aquí! ¡Está, está, está, está! ¡En la última cámara! ¡En el baño, en el baño! ¡En el baño, en el baño! ¡En el baño, en el baño! Creo que es la puerta de los... ¿De los lugares? ¿Para que no se me salga el tío? ¡Para que no se me salga el tío! ¡Pues los niños! ¡Pues es! ¡Ah! Pues cerrarme las puertas, ¿sí que se ha hecho? ¡Yo la he visto a eso! ¡Oh! ¡Ahhh! No, estoy argumentando el maño. ¡Rotus, fallout uvvr!! Igual que hay vvv, pero hay vvv en estas mierdas! ¡Y tengo los dos! ¡Madre mía! ¡Tú tíos, en serio! ¡Hasta, pp! ¡Puede mía que me acabó que fallout uvvvv! ¡A ver, es un fallout uvvr, pero adaptado o sea! Todo lo que sea adaptado uvvv entre los gráficos de normal no vuelve a un c***** Extentuando al flyvddx Ehh... El 3 es el único único que te salva, tío, en todas las cosas ¿Tienes bien? Eh... El 4 es el número de habitación, tío, 5, 4, 4 ¿Tienes bien? Coñuelo Claro Creo que no están bien adaptados, claro, claro Creo que se me refiere a que se lo va a traer en una hora cuando lo va a traer en 2 ¿Queréis en E-Wall? Yo creo que es en E-Wall por el 3 en MSI, el de Play 1 Tengo un récord mundial de cuando era un niño con 9 años Me acordes de poner una imágenes ¿Qué pasa? ¿Qué ocurre? Eh... empecé en 6 horas ¡Uuuh! Vamos, vamos a enchufarle colsitas Y luego estamos ahí moriendo Ay, llorame, 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 llorame No, nada Efectivamente vamos a estar esta sala Sí Confirmamos esta sala La... MF3 Perfecto MF3 Ha pisado ¿Dónde? No hay huellas 3 Sigue tirando cosas Descarto huella Ingeniería No hay huellas Pero hay huellas No hay huellas ¿Queréis? No hay huellas Tierra cosas, hombre Venga, hombre Uuuh, vale ¿Será un planeta voy a dividir? Perfecto ¿Dónde está el error sin sordos? Se ha rejado Ya se ha alargado Pues... ¿Estás aquí? ¿Eres hombre? ¿Vete a la mierda? Sí, reventa ¿Dónde te tenéis? Sí Es pasillo Ah, pero habéis estado defendida de la coña maniera esa Si queréis apagar para hacer en cámara ¿Pero es el pasillo? ¿Pero es el pasillo? ¿Pero es el pasillo? Cada vez que yo paro el pasillo Me apaga la luz Este reloj rompe Aquí no se ve un cancajón, la verdad No se me mojó Me lo creo Me lo creo Me lo creo absolutamente ¿Esto? Y... por algún caso Yo lo fui a probar Pero es que costó 30 pavos y dije Aunque luego lo voy a devolver Este es un huevo este huevo No sé si ya tiene 60, 80 gigas Para lo que voy a jugar Que más bien sea un poco Un rollo class 1 Eh... template puede ser la verdad Uh, una de las Y tienes el X-Man 3 Bueno, el X-Man 3 con los capítulos gratis Sí, sí, lo vi Pero el X-Man 3 con la opción VR Que es una opción aparte como un DLC Y va aparte A no ser que te compres en el pack completo Que te viene todo De oferta ¿A qué perros que te cobren eso? Sí Te pones Hitman Versión compatible con VR Y entra del pack completo Y te lo compras Si solo tienes el juego base No te lo permite Porque me instalé la demo Para probar Y no... No tenía soporte Y yo pues a chuparla También lo que están guapos es Que sacaran un VR en juego Sí, sí, lo he visto Eh... no, no Me he dado un chongo Me iría ya gritando a la casa Mira, no, no, no Los FNAF, mira Ni los de PC Me los llegué a acabar Y un 7-4 de... Menos el 4 Que no me gustó Buah Eso es una fumada, tío Entre que no entiendo Cómo va del todo Y cuando creo entenderlo Con el susto que me pegó Con... me borra 40 años de vida Eh... Por eso no me renta A ver, ¿qué más tengo por aquí? La cámara Topa para adentro Vamos a cojarnos los porrillos, ¿no? Y vamos a jugar con el fantasma Un poquillo Vamos a jugar con el fantasma Un poquito My name is Litro And I play maracas Cha-cha-cha-cha-cha-cha Cha-cha-cha-cha Vámonos, señora Bananá, bananá Bananá, bananá Bananá, bananá 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 Vale, dejo un porro aquí en la cocina Para quien lo quiera Perfecto Vale Tengo escritos aquí Aquí también Perfecto La cámara Por ti Ha quemado Sí, ha quemado... cosa Será un moro, ¿eh? No aunque seaarken No puedes Pasar No, no puedes Por mucho que pites, no puedes Uhhh, lo que ha dicho Oh, mira, uy, pues enfada, eh, cuidado Madre mía, está tirando de todo Las 3 SMFs ahí salían ¿Puedo probar el spirit que tienes abajo? ¿Puedo decir el nombre, please? Eh, te paso el nombre, se llama Sophie Corrigan Sophie Corrigan, ¿estás aquí? Corrigan, Corrigan, Corrigan Corrigan, Corrigan Corrigan, Corrigan Mira, mira dónde estás Spirit, ha salido Spirit, y mira dónde estás Spirit, sí Está ahí, enfrente tuyo Ojo, toma Toma, cómetelo Puede salir, guarda, te cubro Tenemos fantasma Hostia, otro, otro crucifijo quemado Corren, corren Corre, corre Corre, corre, mira qué te corre Que esta no para de atacar, eh Qué bicho más peor Dejaron una vela bubiada ¿Sabes qué? Me llevo la taza Te robo la taza Jódete, me voy Ahí está Un vudú Vamos a disfrutar de esto Un bonito moro ¿Ya habéis puesto? Spirit moro Ole, habéis acertado Qué cracks, joder Mi cuchi, 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 cuchi El muñeco vudú Y se pegó la titola A ver qué pasa Uy, ay, ay, que se pone contento Ahí está Es que las UV remoran por esto, tío Las chuminadas solo se pueden hacer así Ole Completa 100 contratos Madre mía La señora que nos invocó para acá Y no vino No me suena Y menos si es un DLC Ya le envío en bolsa Buah Pues ¿Cómo? Un mal desayuno Está durmiendo Se acostó un poquito tarde Yo le envío en bolsa Pero prefiero una vez para acá Sí Se ha pasado esta mañana Jugando al Sons of Forest Hasta el mediodía Y luego pasa lo que pasa Ahí Es que el señor del maíz Que duerma la mona Viene hasta el descanso Que pueda brillar Claro Pues el Hitman Si te gusta el tema De la acción sigilosa Hacer que Los asesinatos aparezcan Accidentes y esas cosas Te encantaría Y más en VR Porque tú imagínate Tienes un enemigo así Como por ejemplo La Ikan ahora de espaldas Coges la cuerda de piano Te acercas y Aunque realmente En VR es básicamente Le tocas y ya está Se murió Entonces es un poco Me molaría que oponga resistencia ¿Sabes? Que haya algún tipo de minijuego Para Pues yo qué sé Tirártelo encima o algo Sí Así sería increíble Pero Se nota que la gente Las desarrolladoras No piensa demasiado Eh Litro Tú puedes atravesar esta puerta Para que hables una epiléptica Eh No Lo máximo que puedo hacer es Arrimarme hasta no ver nada Pero No puedo traspasar la puerta Porque realmente no es una puerta Está tapado Es como una pared Todo lo que se pueda atravesar Aunque te ponga que sea cerrado Puedes pasarlo Pero esta no Aquí está la epiléptica Sí Sí La chunga La chunga encerrada ¿Quieres ver los deberes de hoy? Bueno Estos son los semanales Me parece que no los vamos a completar La hora que no Y la diaria Mira Consigue que el fantasma camine sobre sal Nos falta cuatro de estos Compro un objeto en la tienda Nada Juega un mapa mediano Bueno Vamos a comprar mierda A ver Si yo me acuerdo de esto Tienda Quiero comprar Tengo doce Yo no juego Campanas duenas No me juego Uno, dos Uno, dos Uno, dos Madre mía ¿Qué pasa? No tengo nada, tío No tengo nada De objetos O sea que en su día Lo vacié Ah, me he quedado sin flota Ah, no ¿Cómo? No, no Madre mía No tengo un carajo, chaval ¿Qué hice yo en su vida? Yo creo que Sí, sí Aguantan un montón, eh Hasta con una rayita Te aguantan la vida, tío Eso es cierto Aquí se ve mejor Aquí se ve mejor la epilética La epilética se ve mejor aquí Sí, si te pones por el lateral Sí que se ve bastante Con la sub-R Con que te acerques así un poco Lo que es que Yo personalmente Solo veo Los pies Y porque hay la ultravioleta ahí Ajá Pero te tienes que adentrar un pelín Para que Si no Bueno Tampoco hace falta demasiado, eh Te pegas un poco Y se ve Ahí los piesesitos Pero porque lo tengo muy oscuro Porque si no la batería Vuela de la sub-R Y más las tres Las dos no Las dos no tanto Las dos en ese sentido Sí que están mejor Pero las tres Te funden la batería Con el tema de la iluminación Que flipas Y gráficamente Tampoco tiene tanta diferencia, eh Eso que dicen No, es que las tres Se ven mucho mejor que las dos A ver Depende El Tabor Por ejemplo El Breachers No se nota una mierda El Alyx Sí El Alyx Sí que se nota Pero Ya te digo La diferencia de precio No le vale la pena, eh Ya te lo digo yo Ya te lo digo yo ¿Faltas a Richie? A ver si puedo pasarle el líder a alguien ¿Cómo lo hago esto? Eso sería saliendo Y volviendo en red Oh, qué mierda Pues nada Vámonos Creo que no soy un psicópata Como para eso Pues entonces yo lo he sido Yo lo he sido Y me lo he gozado, eh Luego también tienes la opción De ir a saco Sacar las pistolas En mitad de una discoteca Todos bailando Y todos pasándolo bien Sacar las pistolas Y empiezas a matar a todo el mundo También puedes hacerlo Por poder Que no te digan el juego Lo que puedes o no hacer Ahí puedes hacer de todo Desde hacer eso Hasta convertirte En la mascota De turno Que nadie sospeche de ti Porque vas dentro De un traje de la hostia Te cuelas en el camerino Matas al que sea Y te pidas Eso sí, ¿no? Pues ya estaría Me vuelve a ir mal el juego Escondid mucho de ti Me parece a mí que Tengo el momento contado ya, eh Le van a dar por culo Al señor Phasmo No se puede No se puede dar publicidad De un juego Que funcione como el culo Así te lo digo Phasmo VR Y la gente pensando Buah, tiene que ser la hostia Y yo le voy a decir No, es tremenda mierda Porque va a cachos Va a cachos y como le apetece Lo único que mola Es meterle el porro en la boca Al fantasma Lo único Habitación doble Con 10 en el garaje Y espejo Otra vez Perfecto Vale, fotos Habitación doble Pues 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 te molaría Rotu Yo creo que te molaría el Hitman Es una fumada Tienes opciones A casco porro Y tienes que tener mucho cuidado Porque ahí a la mínima que te vean No es como en Metal Gear Que te escondes en una caja Y se acabó No, no, no Ahí Cuidado Que no te pillen Que me cierras Pues me meto igual Chaval ¿Qué crees? ¿Puedes detenerme? ¿Puedes detenerme? La peña es elúcar Que me puede detener Porque ahí no es Pues en la sala En la sala ¿Puedes la puerta? Pues hago así Y me la paso por el pijo Está aquí Aquí en el escondite de la sala Por aquí Nice O sea que está aquí, ¿no? El bicho Escucha, Ogro Pedí piedad Gato Con bota Minino con zapatos de cuero Mira Aún me acuerdo Y no lloro Era jodiendo Era jodiendo Ah, bueno, bueno Es que pensaba que iba en serio Y digo Pero, ¿cómo le van a llamar a ese? De paso me leyeron mal Porque yo dije Que ustedes, los españoles Son capaces de llamarlo así No, tío Los españoles no diríamos eso Ha escrito Ha escrito No, no, escritura Ha pasado por encima de la sal Yes Y no hay huellas Y no hay huellas Mil campanas suenan Un enemigo Grasado Si dejo Eh, el de entrada He puesto ya en el suelo Si dejo uno de sal No, pero es que Ponlo más cerca de la vitrina Este que está en el escondite Eh, sí Yo no lo puse Pero ahora voy Si dejamos Si dejamos uno de sal Medio usado ¿Se guarda? No sé Pues Hostia Buena pregunta ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Oh, madre Oh, shiner ¿Sabéis el que os guste en los MMORPGs? Os recomiendo Zenit Y os recomiendo que no os lo pilléis por Steam Os recomiendo que si os lo vais a pillar Que sea por Eneba Vale 7 pavos o 5 Depende de cómo le apetezca Que luego con las transacciones y tal Se queda más o menos en 12, 13 Pero es que de normal en Steam vale 30 Entonces Y eso Es un cachondeo Porque la cocina Tienes que cocinar tú Es un MMORPG Para hacerte tú la cocina Como sería Guild Wars Solo que en vez de llenar una puta barra Tienes que hacerlo tú Propiamente A ver qué es esto Uy, hasta aquí atrás, eh Me he apagado velas Velas Dejo a ti de cámara A ver Apagas la vela, eh Agachate y conoce la Eso es Bueno, no tiene cojones a pegarme, eh Y mira que estoy en su sala Venga, hombre Estamos tú y yo Hombre a hombre Verso a verso Que pocas ganas me tiene Pues nada Tengo de un Humble Ya está esperando Se ha instalado ¿En serio, Rotus? Oye, tío Me vas a tener que decir Todo el catálogo que tienes Porque creo que coincidimos En todos los juegos que tenemos O la gran mayoría ¿Dónde estás? ¿Cuántos años tienes? Responde mis preguntas ¿Eres hombre? ¿Eres mujer? ¿Eres tetera? ¿Eres puto? ¿Quién eres? Aquí atrás Otra vez Eh, Walter prueba tú Está aquí donde el radiador este Se está moviendo por donde estoy yo Pero ya dices Aquí atrás ¡Coño, la hostia puta! Hostia, carril Joder Que susto, coño Madre mía Tienes en Steam Lo puedes ver si no me equivoco Es verdad Es cierto Te tengo en Steam Te he añadido, de hecho, esta tarde Porque estaba hablando con una amiga Y digo Voy a preparar el directo Y me encuentro ahí Rotus está esperando aún la respuesta Yo, hostia, es verdad ¿Es aquí? ¿Te han visto señal? ¿Es hombre? ¿Es mujer? ¿Has muerto? ¿Cuántos años tienes? ¿Eres tetera? Está en el televisor Vale Perfecto ¿Apaganme la luz? Bueno ¿Cuál es mi bomba, tío? ¿Qué es un bomba? Robert Hadley Dame una señal ¿Dónde te encuentras? Cuesta que estás aquí Dame una señal Déstame, por favor No Por favor ¿Cómo que por favor? Que me contestes, coño No sé si ha habido algo Por la propieta o es que os señal Vale 1,84 Robert Hadley Dame una señal ¿Cuántos años tienes? ¿Es hombre? ¿Eres mujer? ¿Cómo es muerto? ¿Es tera? ¿Es tera? ¿Te muestra que estás aquí? ¿Quién? Dame una señal Es fuerte Es fuerte Esca, ¿cómo es muerto? ¿Quieres hacernos daño? ¿Aquí nos vayamos? Sí Dame una señal Estamos atrás como nube Está a punto de atacar, eh La linterna va a tope Yo voy preparándome ya la salida, eh No de vosotros Pero yo voy a cruzar la puerta ¡Me cago en tu! 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 No te voy a abandonar No te voy a abandonar teniendo un porro Tranquilo Estamos bien Eso sí Cuando veamos que ataca Cruzó la puerta tú primero, eh Proyectate ¿Es aquí? ¿Cuántos años tiene? Proyectate 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 Sí, sí, funciona, eh Hay un comando de voz que te dice Proyectate Y si es prueba de DOT Aparece, tío Sí, yo, yo, mal Proyectate Oh, lo estoy mirando Tío ¿Por qué coño hace el puto cuchillo? Proyectate Proyectate ¿Qué tal, don? ¿El water compróbanme las temperaturas? Que es que hay un termómetro ¿El juego este tiene comandos de voz o es roleplay? Eh, hay comandos de voz Pues con el 7 hay un buen temperaturas Hay ciertas cosas que dices Que el NPC en cuestión Contesta En la Ouija, por ejemplo Hay preguntas concretas que le puedes hacer O con la Spirit, que tiene water La mano de mono Depende de lo que diga La mano de mono, correcto Sí, sí Lo del Proyectate también es una orden Le dices Proyectate Y si llega el DOT Que es la mierda esta verde El bicho aparece O no En función de si puede o no Manifiestate A ver si Manifiestate Dame una señal Aparece Mata Caza Cacería No quiero señal Manifiestate Robin Huntley Robin Huntley Robin Huntley Robin Huntley Robin Huntley El objeto me ha dicho que conmigo No, Huntley El litro sal No te da las pastillas Ah, pero si me quiero pegar con él Tranquilos Robin Huntley Huntley No Huntley Huntley Vale Huntley 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 Eso Toma, un crucifijo Mil campanas suenan en mi corazón Venga, hombre Aparece de una puñetera vez Lo tengo todo el día Ya no hay una señal Mira, te loopeo sin estar, chaval ¿Qué te parece? Que bueno, soy loopeando Temperaturas heladas Uh, me voy, adiós Demonio, moro y revenant sombra Es una sombra toda la serie Sí, sombra Temperatura helada Y escritura y temperatura No tenemos nada más, ¿no? Faltería MF Ah, MF también ha salido, de 5 No, tiene, tiene Ah No llega, no llega No, no, no No, no, no Te fuego el porro, Water ¿Eh? El porro, coño Tienes tiempo, tienes tiempo, escapa Te enchufa el porro, ¿qué ha pasado? Estaba yo también, no, estaba yo también dentro ¿Y murió el Ikan? Sí No, Ikan, no Ah, mierda He puesto el porro a través de la puerta, tío No sé que estamos tan lejos Me han quedado rayadísimo O sea, pensé que venía por mí Pensé que estaba yo solo en la casa De repente veo que un porro asomando al otro lado de la puerta y un plan que ya me se va Jajajajaja Y de noche Corre, de ser aquí ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Retro, Walter, tomaos pastillas, estáis a cero A cero me gusta estar, siempre Por cierto, un día tenemos que quedar para repartir democracia, ¿eh? Que aquí, para empezar en el chat, ya somos tres Agarrádmela al revés Oh, nice ¿Cómo? Terrible No te digo nada, pero yo tengo que subir de nivel Llevo mucho sin tocar el Helldivers y está ahí acumulando polvo y digo No puedo ser, no puedo ser La cordura La cordura Está cordura Vale, nos faltaría una prueba más, ¿no? O bien MF O bien O bien Pues no lo sabemos, a ver O bien Dodge No MF o Spirit MF o Spirit Venga Pues Spirit está un poco viciosillo Y no hay que ser MF porque es una sombra seguramente No está interactuando casi Sí, tiene toda la pinta Pero vamos a asegurarnos Total, vamos con un porro de más Y tenemos los chetos de la VR Así que venga, adelante Es que tienes que asegurarte la recta Yo, por ejemplo, hasta aquí Como vaya hacia allí me pego una hostia impresionante Tengo que ir hacia allí Entonces, claro, lo que hago es Acorto el camino por aquí Y ahora, si aparece Voy así, directo ¿Sabes? No hace falta ir corriendo, pero ¡Oh, like and see! Madre mía, llega a ser con el fantasma encima y me cago, ¿eh? Robin Handler, ¿estás aquí? Sí ¿La tienes enchufada? Ah, vale Robin Handler Cambio la señal Ahí tienes Ahí tienes la señal Ahí tienes la señal Bailando El baile del calamar Ya que no quiere aparecer, haré que aparezca Vamos Adelante, niños Todos conmigo A bailar con nuestra sombra Y te enciendo una vela Ah, que sé que no te gusta que te encienden las velas Para que te pego fuego a la casa Mira, mira El litro Está casi que fuera del cuadro Ah, sí, lo sé Es para escapar cuando venga el bicho Demuestra que estás aquí, Robin Lo vais a ver correr en línea recta Dame una señal Robin Handler ¿Cuántos años tienes? Are you ready? Vamos a salir pitando, ¿eh, water? Madre mía Tengo que hacer así Y salir corriendo Madre mía, Richard Estamos preparados, ¿eh? Estamos preparados ¡Ah, tope, tío! ¡Uh! ¡Qué emoción! ¿Cómo has muerto? Dame una señal Demuestra que estás aquí Ahí está interesando Ah, no, es dentro Vamos, hombre, que tengo una marca para ti ¡Vira, mira, mira! ¡Cuchy, cuchy, cuchy! El espejo Es verdad, espejo Coño, úsalo y nos lo metemos por el bulliace Madre mía, la vela se va consumiendo La cordero esta vez está en cero Me encanta Preparo aquí el borde Está en medidor ya de MF2 Medidor de MF2 ¿Qué se ha roto ya? ¿Dónde está hoy? ¿Qué ha pasado? No lo sé, yo he cruzado No, 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 mierda ¡No, water! ¡No! ¿Por qué no saliste? ¡No! ¡Water, no! ¡Te estoy viendo por muerto! ¡No! ¡Water, cariño! ¡No! ¡Ay! ¡Jajajaja! ¡Qué salta, pegao! ¡Water! Tu cadáver se ha puesto en medio del MF ¡Ay, perdón! ¡Ay! Es que no sé qué ha pasado, o sea Estaba al lado de la puerta de repente ¡Uf! ¡Qué bueno, joder! Me salí de la zona de la SCUBR y aparecí Aquí yo lo de... Hay que hacerle clip a esta mierda, tío Hay que hacerle clip No te había cabido el culo ¿Alguien me puede decir cuánto llevamos de directo? El temporizador Voy a poder ver de mi... ¡Una parda! Oh, dios... Ese, eso, eso es un clip, joder La muerte de Water, no será en vano He visto que el medio del MF Ha solo llegado a 4 Pero está de nuevo su pierna de Water Está en nivel 3, lo seguido ya perfectamente Bueno, yo voy a poner que es una sombra Creo que más podría ser... Entre el grito no hemos visto nada, ¿no? Yo... no he visto lo que está pisando en la... Es que... no hay doors No hay horror de zampo 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 No hay espíritu No hay espíritu Y aparte tampoco está interactuando mucho Está todo de afecho Es que tiene todo la pinta de que sea una sombra, ¿eh? Porque joder lo que cuesta ¿Hemos hecho la foto Water? Sí Pues nos vamos Pues... no, espera Estoy yendo al MF 5, 5 confirmado MF 5 Sí Hostia, pero que te haya matado primero Ya se podía haber metido en el culo, ¿eh? No sé qué pasó Estaba preparándome para salir para la puerta Con el que me empuja ahí Y de repente... Me... Me... Me salgo y sale de la uva Y ya prezco... A ver... No te voy a sacar Terrible Water Hombre, señor Dani ¿Qué tal, señor? Una hora y un minuto Gracias, Dani Hemos muerto los dos que habíamos puesto cosas Terrible Uy, se... se perdió todo Joder, pues toca poner ahora... Lo nuestro Ahora lo voy a comprar más, da igual A ver, que si eres feliz comprando cosas y poniéndolas Yo te dejo, ¿eh? Pero... Pero a ver, la idea es... Le disponerá a nosotros también, ¿no? ¿O qué hace? Aunque también es cierto que los objetos no son tan guays Eh... exactamente ¿Qué es lo que ha decidido? No va a salir Eh... Yo tengo que salir un momento, así que lo dejo Vuelvo más tarde A ver, no lo dejo Volve, señor Que aproveche y por el culo lo eche, señor No Que... Ah, vale, ya está puesto Crucifijo, venga, va, crucifijo A ver... A ver... A ver... Vale... Crucifijos están puestos Te quedas haciendo lo que te ayúden dólares Mil campanas... Incienso A ver... Incienso... ¿Tienes el de nivel 2? Pongo un poco Sí... 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 Vale... Y la sal también La sal está de nivel 3 ¡Oh! Pues dale gaña Deja de desbloquear Y... Nice... ¿Qué tal, señor Dani? Hace tiempo que no te veía, eh Pues... Hoy en principio no toca Guild Wars Hoy en principio tenemos Tarde de terror Hoy tenemos tarde de... Fasmo Y luego Outlast A no ser que alguien diga lo contrario Adiós Nooo... Noo... 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 No... Dale Pa... Clape... Acabar a... La parte de arriba Y... El termómetro, el medidor y el libro Toma la casito No, ya está, ya está ¿Puedes creer que he hecho de menos mapear? ¿En serio? Sí, yo creo que ya tengo una enfermedad ¿Hacerías diarias que no entran en Kill Wars? O sea, rara vez ¿Rara vez? Sí, o sea, me gustaría hacer las diarias en el mundo contra el mundo O mapear, pero ni uno ni otro ¿Quieres meterte luego al Kill Wars? Y hacemos las diarias semanales, bla bla bla, etc Pero en Europa eso no tengo ahí Ni un hecho todavía en la cuenta, ni nada Vente Vente a Baruch Baruch es un mundo increíble Sobre todo en mundo contra mundo Sabes que hay gente totalmente cooperativa Y gente que te va a ayudar Como yo, por ejemplo Probablemente siendo la única persona en 200 que te vas a encontrar Que te vayan a hacer esa ayuda Ven a Baruch, ven De 200, 199 van a intentar darte por el culo Pero tranquilo Tienes a una babysitter que soy yo Ven a Baruch, ven Te estoy marcando en Matrix, a ver si me sale a mí A ver Bailas como ninguno Dios, me aparto la espalda Me voy Pero ni tan mal, he bajado bastante La verdad es que pensaba que me iría al suelo Si llego con el 4 horas ahí me doy contra Contra el cosor este de metal No, por favor A lo Million Dollar Baby no te me quedes ¿Echas de menos mapear? What the fuck, sí Yo estoy haciendo rides un rato Mira, lo dice como cualquiera ¿Sabes? Sí, yo estoy aquí haciendo rides con pugs Pero tranquilamente me están haciendo el carro Claro, Granny Claro, de puta madre Pues tiene gracia Porque hace poco quería hacer yo rides Bueno, las strikes Y acabé hasta la polla Pero a unos niveles extremos Y mira que yo acabé así A día de hoy Es raro O sea, que a mí se me hinchen las pelotas de esa manera A día de hoy Cuesta bastante Pues imagínate cómo iba Madre mía ¿Has escondido el principal? Nice, dude Madre mía Pues sí, tío, Tanuki He hecho de menos mapear Aunque el siguiente mapeo va a ser en EOT No, hermano No, 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 no No hay escondido Tengo el hueso Está aquí detrás Mi cama No hay nada en mi corazón En la habitación doble No hay escondida Buah, tío Te lo estoy diciendo Water Me rentan muchísimo luego a hacer un mapeo De PvE Oh Tío Me lo estoy metiendo por el bullate brutalmente Me están dando muchísimas ganas De irme a EOT Y hacer Oh Mapeo Oh Dios Que rico Es que no tengo ni ganas de jugar al mundo Quiero mapear Corazoncitos ¿Cómo has adivinado ¿Cómo has adivinado el color de mis gallumbos? Vamos a ver Está puesta la luz A ver, señor ¿Estás aquí? ¿No? ¿Tiene pinta? Bueno, pues... No, luego si queréis os dejo un poco de intimidad ¿Qué es lo que has adivinado el color de mis gallumbos? ¿Qué es lo que has adivinado el color de mis gallumbos? ¿El color de mis gallumbos? Madre mía, señor Dani ¡Ah, mira! ¡Caja musical! Si, la debo decir aguante que lo haga Vale, pues... Pues la vamos a dejar aquí, mira, sí, aquí es un buen sitio Parker fotos Tenéis una cámara justo al lado de la Master and Commander Perfecto, litro apuntado, huellas Huellas, go Ahí estamos, pruebas, huellas Estamos a 2,3 grados Huellas, ultravioleta Uh, 3 grados, eso significa... ¡Uy, buah! Las corduras, chaval Nos han dado por el bullate, eh Uh, es un minuto que tiene ganas de darnos gaña ¿Cuál es el que te mandaba mucho a las corduras? ¿Estabas oscuras? ¿No era un gorio? No sé, no lo sé ahora No tengo ni puta Ah, mira, dicen que las runas que están por todo, formofobia Dicen el nuevo nombre del mapa que va a salir El faro ¿Qué ha sido eso? El nuevo mapa de Pasmo Que pongan un bicho nuevo, por favor Pero un bicho de verdad, no un fantasmico de estos, tío Medir un Cthulhu o algo así, más bestia, tío Y que vuelva el nombre del avance Oye Por favor, por favor y gracias O sea, es que... ¡Eh! ¡Ha vuelto! ¿Cómo has ido así de rápido? Lo has pedido y ya lo tienes Quiero un Ferrari Sí No, no funciona No, no, no chuta Sí Acabo de ver ahora que me ha dicho de esto Sí Es que... Alma empeina No me jodas, hombre No me jodas Pues por ahí... ¿Qué cojones? No me jodas, por favor ¡Soldado caído! A mi me quedan los corazones de Tyria Y medio mapa de Out de otro personaje Los corazones de Tyria, buena suerte Buena suerte, compañero Uy Acaba de pisar esto ¿A dónde está allá? Eh... Estoy en el bajo de oro Pongo el relojo de 0 grados Temperatura... Eso cerca Eh... A ver... Es que aquí la he liado porque aquí me tengo que alargar Ok, señor fantasma Coma un poco de porro Jamala, jamala Jamala, jamala ¿Estás aquí? ¿Eres hombre? ¿Eres mujer? ¿Dónde estás? ¿Cuántos años tienes? Responde a mis preguntas ¿Estás aquí? ¿No estás aquí? ¿Eres hombre? ¿Eres mujer? ¿Dónde estás? ¿Quién eres? Si estás aquí... Si estás aquí... Mata a water Nooo... Aquí hay muy poca actividad Me voy... No hay... Actividad... El tiro... Mierda Ah bueno... Pero no ataca, no ataca Vale... No ataca... Escritura... Uh... Nice... Y interacción por dos Vale... Polter... Demonio... Mailing... Eh... ¿Qué es? Sí... Son las sombras del fantasma... Esquina... Se ha puesto la habitación roja y... Ah... Pero... ¿Qué coño es eso? ¿El despertador? Quítalo hombre... Ah... No sé... Pensé que era... Eh... Eh... El tiro... ¿El qué? ¿Usted sabe cosas? ¿Cómo sabía que iba a hacer interacción? Eh... La verdad es que ha sido mi instinto femenino... No sé... Ok... Estamos ahora con más 8 grados... Tengo uno de precursoras... A la mierda... El mundo como se consigue es los mats para las legendarias... Lo explico en los directos, Dani... Si... Ahora cuando terminemos el fastmo... Muy probablemente vamos a hacer un cambio... Y vamos a jugar a loadlast... Pero es que... Mmm... Me está dando muy fuerte la tensión en el culo de echarme un E.O.T. Brutalmente... Un mapeo rápido... Y ahí si quieres te explico cómo sacar los mats... Pero ya te digo... Mmm... De normal todas las tardes estamos hablando de esas cosas... Y hace poco hice una guía en directo... De cómo hacerte pasta fácil... Con los mapeos, claro... Con mundo contra mundo ya expliqué cómo hacerlo... ¿Te entraba por el culo el mapear? Totalmente... ¿Ahora mismo? Sí... Absolutamente... ¿Ponerme un zumito con almendras y estar hablando con el chat mientras mapeo? Pero... Vamos... Me lo meto por el culo ahora mismo... Mira, estamos viendo a Water como está en su salsa... A oscuras con el fantasma... Intentando tener... Relaciones... Sí... Pero... No parece que... El fantasma en cuestión tenga ganas de meterle... O hincarle el diente... Para todo el coche, ¿no? Para que vas a guiar por eso... ¿Eh? Ah... ¿Eh? Water... Yo si queréis participo, ¿eh? Me está gustando la idea... Pues venga... No se dedica más... A ver... ¿Qué nos faltaría entonces? Smiling, poltergeist, demonio... A ver... Para el demonio... Cosa que dudo... Tengo un MF... Mira a ver... Water... Escritura y... Temperatura del ala... Debería ser el demonio... No hay ni... No hay nivel 1... Nada... Demonio... Miling... Un poltergeist... Miling... A ver... Cuando toca suele ser sigiloso... Hacen ruido paranormal... Más frecuentemente... Posiblemente un Miling... ¿Sí? Sí... Porque el demonio... Tendría que haber quemado ya... Crucifijos... Y poltergeist... Debería haber tirado ya cosas... Puede ser... Sí... Tiene pinta... Y para esto necesitamos... Escritura MF... Tiene que ser MF... Lo que ataque... Vale... Pues vamos a por el MF... MF... F... Vamos allá... A ver... Y las corduras... Water al 40... Y Lykan al 50... Los doy en un momento aquí... Pasos aquí en habitación... Vale... Estos días he estado a full con el curro... Bueno... Eso es bueno tío... Que no falte... Eso es bueno... Voy a llamarme este... Y voy a activar caja de música... Un segundo... Vas a quemar la... Vas a quemar la caja... Que bien... Pero para qué... Para que salga el bicho... Pero si ya sabemos lo que es, ¿no? Eh... MF5... Ya está... Ya sabemos lo que es, ¿no? MF5... Pum... A la mierda... No hay otra... Campanas suenan... Y el corazón... Oye, me llevo esto... Pa' mí... ¿Te llevas eso? Vale... ¿Lo vas a poner en la vitrina de tu casa? Sí... Sí... Además es bonito... La caja de música... La caja de música está preciosa... El mechero... Que son estos... Los clásicos... Un Zipo... El Zipo de toda la vida... Yo tengo unos cuentes por ahí... Pero solo uno ya original... A mí os le regalaron un Zipo... Customizado con su número y tal... Y la verdad es que era la polla, tío... ¿Me lo habéis puesto? Eh... Mailing... Medidor MF... Yes... Ahora sí... ¡Qué guapo! ¡Más majo! ¡Ay, es un Huskies! ¡Ay, qué majo! Está un poco pixelado... Hay un poco de pixel en ese cuadro... ¡Ay! ¡Hostia! ¡Mira! ¿No había cazado aún a un Mailing? Y sobrevivido... Lolefe... Primerita vez... Pues raro vez, la verdad... Con todo lo que hemos jugado hoy... Una primera vez para todo... Para todo... Efectivamente... Cierto, cierto... Para todo... Tú tienes todo a full con el curro... No sé por qué por un momento he leído el necro... Y he dicho... Madre mía... Se me va la castaña... Va a te haber quitado... Me estaba tapando... Uff... Riquísimo, eh... Riquisísimo... Pues sí... Probablemente vamos a hacer ese... Ese... Wombo Combo... A no ser... Lo podemos hacer de otra manera... Water... ¿Qué te parece... Sobre las 6 y cuarto... Enchufarle hasta las 7? O algo así... Una misión o dos misiones... Loaddas... Y así hacemos todo... ¿Eh? ¿De renta? Sí... Lo que tú me digas... Guaveras... O sea... Una o dos misiones de loaddas... Ahí... Un loco... Y luego ahí... Hacer... Mapeado, ¿no? De chilling... Claro... Tensión, chilling... En ese orden... Está bien... Si lo hacemos al revés... Va a ser un caos... Sí, bien... Así que... Vale... Vale... Pues venga... Le damos media horilla más... Y... Vamos al Outlast... Y luego ya... Después del Outlast... Cosa de las 7... Empezamos Guild Wars... Hacemos mapeado de E.O.T. La gente que tenga dudas sobre el tema de hacer pasta... Que me lo pregunte ahora... O que calle para siempre... Y que luego no me diga... Es que he tenido faena... Tío... Tienes los bots... Y tienes YouTube... Puedes... Tenerlo todo... Sí, nena... Wow... Let's go... Que por cierto... Hablando de eso... Dani... Tienes... Vídeo de las strikes... De cómo hacer todas las strikes... Aunque seguramente tú ya te las sabes hacer... Estriques... ¿Las chiques? ¿Cómo? Estriques... Estriques... Ah, es verdad... Las estriques... Las estriques... Hay buenas estriques... Chacho... Mil campanos... Suenan en mi corazón... Me voy a quedar a dormir en esta casa, eh... Totalmente... ¿Y eso? Porque me la voy a saber de memoria... Menos alguna... En CM... Me sé todas... Ah, bueno... En CM... En CM tengo la del escondite feriotereo... En CM... Hecha y aprendida ahí con... Y con móviles... Habitación gamer... Hueso... Escondite... Voy... 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 No está... Es un... Una pelvis... Está al lado derecho de la cama... Lado derecho de la cama... Uh... Es verdad... No hay escondite... Habitación doble... Generador en el sótano... Escondite en el graje... No hay... Aquí en el graje no hay ningún objeto... Vale... No hay... Cartas del talot... Por lo que posiblemente sea... Buah... Posiblemente sea... El círculo demoníaco... Oh... Qué bien... Con lo que mola eso... Dime que sí, por favor... Oh... No... Estos esos cogen... Mano de mono... Posiblemente... Olé... Bien... Escondite abajo en el sótano... En el vuestro día le hicisteis foto de lo que estéis... Eh... Lo dije adentro... Pero no sé si se hizo foto... Le hice foto y lo cogí... Vale de mono... Salvación... Madre mía... He hecho foto... Escucha... Ogro... Pedí piedad... A gato... Con muta... Eh... Cocina... No... Garaje... No... Garaje no... Eh... Aquí... Sí... Aquí he visto... ¿La puerta has tocado...? Correcto... Ha tocado la puerta... ¿Alguien con ultravioleta? Eh... Yo... Voy hacia arriba... Pues en esta puerta... No miro para que te puedas... Meter el ultravioleta... Sí... 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 En puerta... No veo huellas... Vale... Pero es porque tardas mucho a lo mejor... Entre que has tocado... Y se miran... O... Es... Pero no habrían de... Desaparecer enseguida... Bueno... Enseguida... Ha pasado un ratillo... Pero... No tanto... Ah... Vale... O sea que hay más margen, ¿no? Para hacerlo... Sí... Creo que tenemos cuestión de cocina, eh... Acabo de escuchar... Puerta... Esta... Esta de aquí... Noi... 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 La tercera armadura legendaria de Ray... Pff... Madre mía... Casi le metí una hostia al micro... Noi... 4,8... En esta habitación... Bueno bicho... ¿Dónde estás? Un judei... A ver... Ha tocado estas dos puertas... Por lo tanto... Por eliminación... Debe estar... En la cocina... Está en cocina... Porque está... Sí... Ahí está... 3,3... 4,7... 3,2... 4,7... 3,2... 4,7... 4,7... 4,7... 4,7... 4,7... Me encanta... Uh... En salón no hay... No hay escondite... Solo hay un garaje... Piso de abajo total... Y... Habitación gamer... No pasa nada... Hay una solución para eso... Cruzar la puerta corriendo... Ah... Pero yo no puedo... Pues entonces... Mantente cerca de los esconditos... Acabo de entrar... Pero fijo que es un yurei... ¡Ojo Inia! Pero... ¿También te sabes esto? Madre de dios... Inia... Inia es súper dotada de los videojuegos... Se lo sabe todo, chaval... Madre mía... Estoy flipando, eh... Joder... Con niña... Perfecto... Del garaje... Voy para allá... Me llevo... Me llevo la vela... ¿Para qué? Para que me sople... En dirección al garaje, ¿no? O sea... No sé si en el garaje... O ha salido del garaje... A las dos... A las dos... ¡Olé! Que parpadeen... Que parpadeen... Que parpadeen... Que parpadeen... Uy... Acaba de pisar... Es aquí... Es decir... No piso más al... Pero sí... Me he pisado... Está de acá... Uh... Madre mía... No juego en mi vida... Es que eres el único bicho que me sé... Ah, vale... Uy, mira... Sí, 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 sí... Pues me van a apagar... Las luces si tienen... Vale... No veo orbes... ¿Piribit? ¿Piribit? MF3... 3... Y está más a la derecha... Está más pegado... Hacia Water... Proyectate... Estamos a 2,2... 1... Pro... Pro... Proyectate... Proyección... Seguridad... Temperaturas... Ahí... Un pequeño momento... No quiero aparazar... Hay corcho ahí... Uy... Un fliflis... Otro viejo... Mija... Fliflis... Sí... Tengo un otro viejo... Ahí está... Prueba... Temperatura helada... Y escritura... Joder... Siempre son los mismos... Tío... Cuatro... Ahí está... Voy a tachar orbes... Que no he visto sombra... O muero yo otra vez... Va a ser otra vez... Una sombra... Voy a coger... Tienes una... Hostia... Hostia... Veo que está atacando... Aléjate... Satanás... Me he consumido el porro... Pero... Vamos... Cagando leches... Ese canto... Creo que es de sombra... Buah... Se ha comido el porro... Pero con patatas... Va... Aunque el fafa... Me lo he comido... Sí... Sí... Me ha dejado la cordura... Me ha reventado... A ver... ¿Qué pasa? Repel fantasma... Avanzando incienso... Lo haré... Evita que el fant... Vaya... Pues está atacando... Ah no... Interacción... Interacción... Medidor MF4... Para los nuevos... Que llegáis al canal... Para los que no sabéis... Lo que pasa con el... Phasmophobia en VR... Hay un pequeño detalle... Un poco cheto... Y es que las puertas... Las puedo atravesar... Es decir... Me aseguro... En casa... IRL... De no estamparme con nada... Y cruzo yo caminando... No con el joystick del juego... Responde mis preguntas... Eh... 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 Decirme el nombre del fantasma... Te llaman... Eddie Thompson... Paso... Dilo tú... Paso... Dilo tú... ¿Por? Por el nombre mismo... ¿Porque es nombre inglés? Porque yo voy a decir mal... Y me van a matar... Ah... Si lo dices mal... Si lo dices mal... Eh... ¡Hostia! ¡Corre! ¡Corre! Ya está... Water... No... Water... ¿Dónde estás? Te tiro el porro... Ese hace falta, eh... Mira... Toma... A ver... Esa... ¿Lo ves, no? ¿Ves el porro? ¿O ya no lo ves? ¿Lo ves? Ya no lo ves... Ah... Es que hace nada... Te veía ahí dentro... Y digo... Pues no sé... El fantasma está dentro, gente... Que atraviesa puertas... Correcto... ¿Qué? Ese soy yo... No lo ves... No lo sé... Se ha... Se ha quedado atacando dentro... Solo el fantasma... Pobre tío... Porque el único que puede matar como tal... Es a Lykan... A ver... Mmm... Como no... Le pida pruebas... A lo mejor... Me descarta... Alguna prueba importante... Mierda... ¡Hostia, corre! Otra vez... Está súper cachondo hacer esto... Eh... ¿Qué te pasa? Jódase, no mames... Jódase... Jódase... Creo... Está guapísimo esto... Es que es lo único que mola del VR... Así como tal... Sí... El del VR... Eh... Ya has... Ya has enchufado un... Un porro... Eh... Sí... El de que me ha hecho el Fafa... Al principio... ¿Has visto si tenía... Hiperormio? Eh... Pues... Vamos, que se abre bien... Más el ento o algo... Mmm... No, porque era un Fafa... O sea... Tal cual... Me ha aparecido... Le he enchufado el porro... Y he desaparecido... Hostia, Water... ¡Corre! ¡Corre, Water! ¡Corre, vente! ¡No, no, no! ¡Vente conmigo, cariño! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡Corre, Water! ¡Hacía...! ¡No! ¡No! ¡Te tengo, Water! ¡No, no, no, no! ¡Enchufa porro! ¡Te enchufa porro! ¡Hace el truco! ¡Nooo! ¡Nooo! ¡Nooo, Water! ¡No lo veo! ¡No lo veo! ¡¿Diste?! ¡Nooo! ¡Water ha murido! ¡Nooo! ¡Nooo! ¡Water, por dijeros! ¡Nooo! ¡Water! ¡Nooo! ¡Nooo! ¡Por qué mundo cruel haberme llevado a mí! ¡Water, no! ¡Nooo! No tengo que revivir, me he hecho un paza Joder, empezamos bien No sé, los Alermas Pero... ¿Qué estáis ahí? Ya enchufados con el... ¡Otra vez! ¡Otra vez ataca, eh! ¡Otra vez! Ataca mucho Ataca a mogollón Eh, eh, ya estoy muerto, ha sido... Ah, ha sido. La información ha sido la muerte. Ese es el precio. El precio, el precio de la resurrección. Eh, información y de la resurrección. ¿Qué hago en la pista? Eh, no lo he visto aún, déjame ver. Ha tachado dots. Me ha dejado el mismo de antes. Porque escucho un latido de corazón. Sí, sí. Tiene un poco de arritmia, ¿no? Hostia, ya sé por qué. ¡Corre! ¿Por qué viene? Ah, coño, que está atacando. Estaba atacando, eh. Dios, qué bicho, colega. Para de atacar. Pero bueno, se llora. Cálmese. El latido de corazón ese lo sigo escuchando. Yo también creo que ese no saca de abu. Me he quedado todo rayado. Yo digo, ¿qué coño, tío? ¿Ya está? Era Richa. Madre mía. Era Richa. Me he quedado todo rayado. Me palpita el corazón y no lo sabía. Ay, Richa, terrible. Terrible. Pues no sé, tío. La verdad. A ver, ¿qué nos falta? A juzgar por los ataques que hay no es una sombra. Podría ser un demonio. Ya bañate. Ya bañate. Uh. Creo que es un demonio, eh. Bueno, me debería de ver donde va a haber los protifijos. A lo mejor no les está enganchando donde está el spawn del bicho como tal. Porque yo no he visto donde aparece, eh. Porque estamos todo el rato en la cocina pero no le veo donde está el spawn. A lo mejor es por eso. A ver, tenemos la escritura y la temperatura del hada. A juzgar por los ataques no puede ser un revenant porque el revenant va a toda leche y los pasos todo el rato son iguales. Revenant no es. Sombra tampoco. Interactúa demasiado. Moroy. ¿Qué le pasa al moroy? Eh, el watercito lo más fácil. Los moroy parecen hiperosmia lo cual los debilita durante un buen rato. No puede ser porque en el segundo ataque casi pilla a water le he enchufado el porro y luego ha atacado a ti otra vez. Es un demonio. Bueno, lo de que me haya atacado a mí es por tema de que utiliza el objeto maldito. Ah... ¿Qué? Queda uno pero no sé si va a servir. Creo que solo se podría revivir a uno por partida. Creo que también. Vamos a probarlo, total. Te cubro yo con el porro. A ver si tiene hiperosmia o tiene hiperosquias. Información también pedí ya. O sea, no se puede pedir más. Información no lo sé. No se puede pedir más. Joder. Voy a probar entonces así de la superficie porque aquí, ¿qué te ha echado? ¿Qué dijiste? He de dos. Y me he dejado todos los que tenía yo atachados. ¿Dónde habéis muerto? ¿A qué libraje? En el garaje. Vale. Si viene hacia nosotros, Water, le atravesamos y nos vamos, ¿eh? Con nuestro truco de la Almendrug. Mira, a ver. Para ver. Lo digo porque es nuestro último... Es nuestro único escape, vamos. Creo que si hayas una información. ¡Hostia, la coña, la puta! Hay que darle click, hay que darle a ver si más. Hablar, hablar. Vale. Deseo... Esa luz alumna mi camino. Deseo información. Me ha sido morir. ¿Qué reí? Bueno, realmente no. Deseo información. Lo tenemos ahí en la puerta ya, ¿eh? Está ahí, quieto, en el sensor. Está ahí quieto en el sensor. ¡Qué miedo, tío! ¡Oh, shit! Ahí tenemos el crucifijo. ¿Ha quemado el crucifijo, sí? Ha quemado el crucifijo, ¿eh? Esto es un demonio como una casa, chaval. Yo creo que me voy como mor hoy. ¿Qué ha quemado el crucifijo? ¿Quieres necesitar el mor hoy? El mor hoy necesita... Espíritu. Espera, vamos a probar el espíritu. Venga. Voy a revivir... Intenta revivirme. A ver... ¿Qué haces? Escóndete. Sí, hombre. Yo me voy de la casa. Yo me voy a esconder, sí. Ahora mismo. Fafa, creo. Deseo revivir un compañero. Hostia, Water, que está dentro. Deseo revivir un compañero. Diga mi compañero. Deseo revivir a mi compañero. Me ha hecho otra escritura. Me ha hecho otra escritura. ¿Pruéba con amigo? Deseo revivir un amigo. Aún, aún. Deseo revivir un amigo. ¿Dónde estás, Water? Aún, aún. Deseo revivir a un amigo. Deseo revivir a un amigo. Tres cinco euros. Revivir a mi amigo. Me está tirando de todo en la cocina, eh. Me ha ido a mi... Water, estás en el garaje y está la puerta cerrada. Y yo sí. ¡Terrible! Deseo revivir un amigo. Vete ya. Espero que funcione, creo. Sí, por eso, vete. Si quieres probar aquí la Spirit, en la cocina, que es donde está más activido... Activido. Hay mucha más actividad. ¿Es lo único que también hemos probado? Yo lo digo que va a ser un model. Eddie Thompson, ¿estás aquí? Eddie Thompson, dame una señal. No, un plato no. Una señal. ¿Eres hombre, eres mujer, eres tercera, eres puto? ¿Cuántos años tienes? Hombre. Diecisiete. Puto seguro. Bueno, puta, más bien porque es una mujer. ¿Ves? He acertado. Gracias. No, pero no tengo. De aquí. Eh, sí, pues. ¡Eh, lo tenemos! ¡Nos vamos! ¡Corre! ¡Corre, corre! ¡Corre! ¡Corre, me voy! ¡Mierda, no me sale! ¡Ahora sí! ¡Corre, corre! ¡Qué grande el ICANN! ¡Cómo sabe, tío! ¡Eres Houdini, joder! ¡No, qué feo! ¡Me he estado ahogando! ¡Madre mía, chaval! ¡Ni queriendo me sale eso! Vale, pues, por hoy, confirmamos el moro. ¿Hemos hecho una foto al ICANN? ¿Han todo esto? Eh, eso también lo que iba a hacer. Aunque... Pues... Dame un segundo, que te llevo porro con mechera. Sí, espera. Que soy tan listo que... Pensando que nos íbamos ya. Voy a hacer esto al foto al ICANN, porque solo queda un sitio con una foto. ¡Cobre seguro! ¡Seguro dental! Lisa, necesito un aparato. ¡Seguro dental! Listo. Dale, ya hay pruebas. ¡Hostia, pues, esto aquí! ¡Hiper hostia! ¡Hiper hostia para ti! ¡Toma, para ti! ¡Cómetelo! ¡Ahora me voy! ¡Mil campanas! ¡Hiper hostia para mi corazón! ¡Hiper hostia para mi corazón! ¡Madre mía, con la gordura por las nubes! ¡Increíble! ¡Pues estamos ready! ¡Nice! ¡Dios! ¡Qué manera de morir, ICANN! ¡Apollado! ¿Eso sonado una guitarra? ¡Mejor va a acomodar! ¿Has sonado una guitarra por ahí de fondo? ¡Y me he quedado todo WTF! ¿Estás listo? ¿Estás listo, ICANN? ¡Sí! Voy como en el bus Cogió al gancho ¡Hola, señora! No me ceda el peso No me ceda el asiento, ¿eh? No me voy a hacer ¡Olé! ¡Bien! ¡Qué grande! ¡Eso lo dijo ella! ¡Yes! Pues nada, ni tan mal ¡Echamos la última! ¡Nos vamos al outlasto! Bueno, claro Porque a saber esto cuánto nos va a llevar el outlast a mirar la que explico La verdad Mínimo una misión Depende como sea Puede ser 40 minutos Que 10 Depende, depende Sí, a ver Hasta las 7 o 7 y poco Me da Porque luego a las 8 y algo Me voy a tener que pirar No, pero bueno Sin problema Ha sido el tiempo a todo Vale, eh A ver, si No hay que nadie muerde Entonces voy a comprar los Al fantasma le voy a decir Cuidado que soy un T-Rex ¡Mira, que te cazo! ¡No, no, no, no! ¡Oh, madre mía! Cuidado, like Que te puedo pegar un bocado Soy muy peligroso, ¿eh? Ok Madre de Dios Claro, es que Los T-Rex Tenían los bracitos Como los nipples Entonces A esta altura Está jodido Hacer nada Madre mía Qué putada Ser un T-Rex, ¿eh? ¡Ay, mi Dios! ¡Qué pedazo, profe! A ver Que te ayudo con esto Lumbre Le alumbro mi camino Me voy Pero te juro Que mañana Vuelvele ¡Vuelvele! A ver Ahí está Ahí está Esa Mmm Ahí está Vale ¿Qué tipo de cabeza? No lo veo muy innecesario Bueno, con los de Uber puede estar bien, la verdad Tengo aquí dos aquí ¿El qué? ¿El de Uber cae? ¿Cómo? Las cosas de cabeza De nivel 2 Que son listos linternas Ah Ah, pues sí Es fácil Esto va a pagar Lo que es el desestadero Ahí en la cabeza Pues sí También es verdad Y verdad Nos ahorramos Tendré que llevar la linterna Y podemos llevar otra cosa Pues sí Totalmente Eso es Verdad No, 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 no I'm loving it Vamos a tope Hemos acertado hasta ahora Todos los fantasmas Joder Eso sí Cierto No, 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 no No, no, no No, no No, no 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 Are you ready Chicos Are you ready No sé quién falta por dar ready Eh, si no hay una posición Hostia, es verdad Pues mira, va Por cambiar un poco Este mismo Por ejemplo Por variar y cambiar un poquete Que yo tengo la casa esa Hasta dos cojones Vamos allá No, 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 no Bueno Ay, es verdad Espérate Vamos a ver lo de la linterna Esta chunga Eh ¿Me la pongo en la cabeza? Ah Oh Que co- Buah, pero esto no ha alumbrado un mojón Bueno, da igual Jugamos así Con extra de De laberno Así está bien No hay escondite en Sara de Star Eh, está Bubu Las luces están en el sótano Hay escondite de taquillero en garaje No, no hay en garaje Madre de Dios No se ve terrible mierda con esto, eh En ninguna taquilla del garaje Bueno, al menos no se te va la castaña ¿Habéis hecho foto al Bubu? No, nunca llevo cámara Ah, vale Guata lo ha hecho Y aquí hay, vao En este pasillo, ¿dónde está Bubu? No A ver Eh, escondite el sótano de abajo Hay que buscar primero el hueso Cierto Escondite el sótano Muy realista Muy realista el piano, sí Totalmente Hostia, hostia, que se enfada Que se enfada el bicho mierda No sé si sabes que la mayoría de objetos Es de Phatmosphobia Es de un pack de Unity, ¿no? Así que lo han comprado Que han comprado un pack de objetos En la tienda de Unity Y lo han puesto en el juego Ah, pues no sabía yo eso Pues está aquí, ¿eh? Está aquí conmigo Pero si te hubiera notado Algún que otro objeto Que estaba en el juego Si se trata de aquí ¿Es una de la misma compañía O es una de la misma juego? Es un pack Sí, porque me acuerdo Que en el Run Simulator este Que no sabía que habría sido de ese juego Pero lo probé en la versión muy Viveta Me acuerdo que estaba De los garajes Era el único garaje original En el paso de Phatmosphobia Eh, Westhock Elvis, arriba Pasillo tirando hacia arriba Y girando a la izquierda No, a la derecha Vamos a tener Parece temperaturas ¿Eh, señora? ¿A cuánto está? A dos, más o menos O a uno Por ahí, por ahí Vamos a dejarlo aquí Que se enfríe ¡Anda, mira! ¿Quieres tocar el piano? Yo te ayudo, mira Madre mía, chaval El duele MF5 ¡Olé! ¿Cómo lo hemos provocado? Si es que es la hostia 1,4 Tenemos de temperatura Es predecible Es que es predecible No sé por qué no le ha gustado La super canción Que le has dedicado de piano La verdad La verdad es que yo tampoco Lo entiendo Sinceramente Yo iba con la mejor de mis Intenta ¿Eh, qué ocurre? Coño, que veáis susto Que me seguí de atacar Para Bonico Espérate que te llevo el porro Y la sal también Me seguí de atacar Y he seguido ahí corriendo Por la puerta Y ahí vas a tu Lito, ¿no? Perfecto Voy para allá Voy a jugar con el fantasma Un poquito No toquéis cámaras Aunque sea Aunque sea Largada posiblemente Cuxi Auro Pedí piedad A Gato Con bota ¿Quieres que te dedique a otra canción? Mira, Inia Vamos a hacer esto Porque solo estoy No hay nadie a mi lado No habrá problemas hoy Tecnicas se han volado Pero me tienes a mí Venga, hombre Pa' vila Se ha quedado callado Aunque sea un aplauso Algo o algo, ¿no? ¿O qué te pasa? ¡Qué reacciones, coño! Inia te dice 12 de 10 Que te pego fuego a la planta, ¿eh? ¡Eh! 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 ¡Que se enfada! ¡Madre mía! Sí, sí Esta sal Esta sal la he pisado Esta la que atrás La del garaje ¿O ataca eso? Apágame esas linternas ¿Qué linternas? ¿Cómo? No, pues no te miro Ala 12 de 10 Podría haber cantado Con valor Seré más down Que un río Bravo ¿No me lo estoy? Esperarte un momentito Sé que a ti Tu hubiese gustado Y el de temperatones destaca 3,8 hemos subido Voy a ir probando Vamos a seguir Estoy tirando afuera Eric White ¿Estás aquí? Pero Eric White Dame una señal ¿Eres hombre? ¿Eres mujer? ¿Dónde te encuentras? ¿Eres un árbol? ¿Un ficus? ¿Cuántos años tienes? 8 ¿Cómo has muerto? ¡Oh! Dame una señal Dame una señal ¡Eres mayor, eh! Este ¿Dónde? ¿Creo que he visto un árbol? ¿O es un... ¿O son los padres? Ah, pues mira Creo que he visto un árbol ¿Confirman o? Sí, creo que sí No lo confirmo mucho Pero... Sí, árbol Pero pueden ser falsos Sí Posible mímico Esto es una timba ¿Tenidor y...? ¿Por qué es esto? Sí, aunque Espera, que ahora Yo no veo los árboles ¡No, no puedo ser mimico! Justo Hyper 50 Otra vez Tengo un cabal ¿Tienes errores? Uy No, no puedo ser mímico ¿Es generated? Y Hugo Backe Nuevas caricaturas y suelo de estos dos Tampoco escritura, ni spirit Ulta violeta o dots Oh, dots, dots Dots, dots, dentro del medio, si mira Dios, que bicho más feo Un rayo Pues vámonos Te espero, Water, cariño Ah, mamando, vámonos Wow Sin usar porro, eh La hay cantidad de carro Y el litro mientras bailando Correctamente Pues como todas las partidas Yo solo sirvo para cabrear al fantasma Es lo único que hago Hostia, la fanta Pero nos falta la misión esta La del parabonico ¿Quieres hacer La de vosotros los DVR Que podéis escaparos? Vale Me parece bien Venga, va Pues cojo el porro de nuevo Tengo hasta sal Por si viene, que se frene un poquito Lo voy a poner en la puerta Para que no nos la lie Espérate Esto para dentro Uy, que se enfada Vale ¿Vas tú con el parabonico o vas con los porros? Yo voy con el parabonico ¿Qué tienes? Vale, pues Dame un segundo Estoy Tengo mucho nivel 5 Tengo mucho nivel 5 ¿Eh? Lo voy con el parabonico o vas con los porros? ¿Va? No lo voy con el parabonico Es un fafá, es un fafá. Hola, mami. Eh, no, es un ma... ¿Tienes un mago? Hola, mami. Hola, mami. Hazme un bocadillo de nocilla para merendar. ¡Oh, Dios! Sería increíble, ¿eh? ¿Te imaginas ahora que me trae un bocadillo de nocilla? Sería increíble. Me acabo de despertar. ¡Uh, maravilloso! Buenos días por la mañana, claro. ¡Hola! Eh, leí trao tu boca. Eh, esta no me va. ¿Tú mi qué? Ahora sí va, ahora sí va. Eh, lo tengo enfrente. Un fantasma muy feo y calvo. Me está mirando. ¡Míralo! Está aquí. Quita, coño. Tengo que quitar eso ya. Va, a ver este de los cojones. ¡Corre, Water! ¿Qué es lo que tengo? ¡Corre, Water! He tirado porro. ¿Estás listo? ¡Uh! ¡Water! ¡Sal de ahí, por favor, Water! Buah, se ha comido el porro con patatas, ¿eh? Vale, si Water no ha traspasado es porque una de dos va muerto o está bailando con él. ¡Ahí vivo! ¿Y cómo? ¡Has escapado! ¡Qué grande eres! No, 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 me expandí desde el cielo. ¿Otro dot? Sí, como que han pasado al lado de tu oreja. ¡Madre mía! Bueno, pero un miembro del equipo debe escapar. Te ha dado esa misión. ¿Eso es verdad? ¡Qué grande eres! Venga, que voy con otro porro, tío. Voy para allá. Si voy con dos... Tómate una pastilla. Water, esto es la guerra, ¿eh? Vamos directo contra el Raichu. Vamos directo, ¿eh? La fiesta de la maraca. Toma, cógete una maraca. Esto es la fiesta de la maraca, ¿eh? Ahora tenemos que escapar del bicho Nos lo vamos a pasar bien Pero el cabrón es feo de cojones, ¿eh? Vamos con esta linterna que no se ve un carajo Y verde, además, a ver ¿Has visto donde ha aparecido el bicho? Sí, aquí lo del cielo Ahí, ¿verdad? Es que yo, tal cual lo he visto, he hecho así Para adelante Acaba de encender La pica Corre, corre, corre ¡Mierda! ¡Me como la silla! ¡No! ¡Me comió la silla, tío! Yo también No podía salir ¡No! ¡Dios, Water! ¡Qué terrible baile estás haciendo! ¡Punchi, punchi, punchi, punchi! Ya está, ya está ¿Tenemos cavada? Sí Mierda, tío ¿Nos ha contado cómo ha sobrevivido el ataque? Eh, sí Ya tenemos todas las misiones Joder, pues no sé cómo coño hemos sobrevivido Bueno, voy a tenerlo sobrevivido Ya, la verdad no sé Terrible Joder La que no he vuelto sin water Se lo ha comido Un bicho muy feo Esta vez no tenemos mano de mono Es verdad Es verdad Tienes toda razón Mierda, ya he tirado el porro No, no tenemos No, no, no Solo queda marcar el Raichu y nos vamos Bienvenido Mira, ya está Se me ha jodido el libro Adiós, libro Mira, ahí tengo el libro Y mi mano Pero también me ha crecido otra Estupenda Welcome back, guys Joder Qué dolor Puto bicho, eh Oh, Dios Es que yo esa vez La última la he escuchado en el baño, tío Y ha salido del baño Y ha dicho No Terrible Nuestra solución siendo VR Es meternos un porro O en el peor de los casos Salir corriendo a la puerta Hacer el truqui Y Allo, allo De hecho Eso nos debería contar como escape del fantasma Porque realmente Hemos empezado el ataque Otra cosa es que ya hemos salido luego fuera Cosa que el juego no debería ni recoger Por cierto Bueno, chicos Son las seis y media Para que nos dé un poco de tiempo a todo Vamos a cambiar al Outlast Si os parece correctamente Y vamos a hacer así Pum Y vamos a hacer el cambio del Averno Mortaloide Vale Pues likean Señor Richard Ox Másita chando de maeva Ahora os veré Por otros lares Y vamos a hacer así Yo veré como Como os asustan por ahí Ah, sí Que me asusten Y que me persigan Me gusta Sí La La del taladro La del pato Es la que me gusta a mí A ver si hacéis otro Otro aspecto de ese Seguro El señor Water El señor Water es el que domina De la edición Yo no me entero de nada Ojo Ojo Pues hacemos el cambio de sonido Y ahora volvemos Huellas Me voy a quitarme las capas Se fue ¿Quién tal está? Desde tú y yo Fuera Y como no lo utilizas en el curso Vamos A ver No es Me pregunto aquí Que cambio todo esto A ver Tengo que ir Es ahí Para hacer todo el setup Ahí Como está Con la cámara Yo tengo que moverlo Es bueno Que no hay El interior Verde Normal Micrófono Pam Hostia que no está Joder Tío Tío que me olvido de todo Oye Uy Vaya Bueno No Tío que no está Tío que no está No 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 Ahora sí que te oigo Señor Walter, ahora sí Ahora sí Yo soy editor normal Muy bien A ver, aquí voy a quitar el lip Sí Es que se quedan un montón de cosas abiertas Con el Con la coña esta Vale Y Outlast Ah vale, estos se ponen ahí Cuarentenas que hice y nosotros estamos en directo En el canal directo, perfecto Terrible Bueno, para estar el canal este Hay gente que haga stream ahí Y también por si alguien quiere unirse Que sepa que estamos en directo ahí Y se lo pienso ahí dos veces Por si quieren esto que se lo escuche o no en el directo a la gente A ver Uh, sí A cazar fantasmas Wowers Eh, sí Además, mira, me acabo de recordar que tengo que hacer el cambio No importa lo vive Eh A ver Outlast Outlast Estrellas Nuestra sesión semanal El editor en el psicólogo Mi amigo El psiquiatra Y Water En una trepidante aventura Mira, ya tengo título Hola Ole Que luego nos iremos al Al guilbo si no pasa nada Paso del manicomio A otro manicomio A ver Veamos No, 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 no All this rules No sé qué es todo A ver si hay nada de problemas Esto hay de captura Y perfecto, vale No puede entrar nadie El canal solo para dos No, chale Okidoki A ver Pues bueno A ver qué aventura nos espera hoy aquí Con qué loco psicópata nos toca El mapa A ver un segundo Que tengo aquí un lío de cables ¿Tienes algún favorito De los enemigos que hemos visto hasta ahora? No sabría decir Decir esto entre El poli cachondo Y la tía esta Del maniquí taladro El poli cachondo Yo me quedo con eso Sí Ay, con la porra ahí El poli cachondo for the win El poli cachondo Hombre Ahí está con la porra eléctrica ahí Qué genial, joder Vale Creo que ya está todo ready No sé si poner aquí la luz Ahí, al mínimo Vale No se oye nada Ahora sí Ahora sí Ahora sí Vale, lo tengo yo también Todo configurado Configuration Pues bueno Creo que ya estamos ready Pa A ver qué experimentos social Nos hacen hoy All right Backed Square Ninguna mejora Sin recetas Mejoras de módulo Ni ventajas Terapia semanal Hostia, qué rico, ¿no? Terapia semanal La terapia Sí, es que va cambiando Y esta es Sin mejoras Ni nada A pelo Vamos Pues no es tan difícil La verdad, ¿eh? Porque la primera misión De todas que haces La haces sin nada Realmente Es cierto Hombre, si te calientas Y tal Y te apetece Lo que ya sabemos Lo que pasa con las semanales Que son largas De cojones Cierto Ay, madre Todo ruede Vamos a ver Tengo que unirme a tu partida Unirse a la partida Nada ¿Te unes tú? Venga, va Sí, me une yo Pues venga Me carga el fuego Yes, me ha cargado A ver si toca otro villano Un poco distinto Para barrier Para un poco de clano Porque la guía esta ahí Que no puede perseguirnos Ya Se hace muy repetitivo Bueno La habitación de la Barbie Carne fresca Por lo que veo Hola Perdón, perdón Estaba poniendo aquí Perdón, perdón, perdón Ya le... Sí, adiós señor Perdón por entrar En su habitación Sin permiso alguno Me ha cerrado la puerta En la cara ¿Qué cojones? Este tío tiene esquina Un brazo, una cabeza Este tiene cositas Sí, no sé Entra en su cuarto Estaba mirando ahí Sus juguetitos ahí Me han mirado mal He salido por la puerta Y me cerró la puerta En la cara Madre mía No me quedan tickets Pero sí Así 10.000 De monedas O lo que sea Digni Pistros Ruegas Pues bueno Cuando quieras Let's go Starlight Celine Me ha invitado a un grupo ¿Le acepto o lo he rechazado? I don't know O sea Uno que está aquí En el lowless O... Sí Le dan por el culo Venga va Vamos a terminar tú y yo la historia Que hoy lo estamos haciendo súper bien Y luego ya miraremos de jugar contra gente y eso Vale Porque los guiris son unos cabrones, eh O sea Si pueden trolearte y meterte a ti los enemigos y esas movidas te lo hacen Pues eh Obviamente Seguro que sí Sobre todo desde aquí Que tiene una skin ahí Que madre mía Tiene pinta de que es un traidor Sí Tiene pinta de que quiere venir a joder a la gente Es mejor no hablar con desconocidos, ¿ves? Ni aceptar chuches de desconocidos Yo no acepto nada de desconocidos Aunque las chuches Kitty-chan Cuando quieras Unas chuches Y aquí las tengo Es que soy fan de las putas chuches, tío Una vez a la semana me pillo chuches Me las reparto en la semana y vamos ¿Yo de juches? No, la verdad Yo lo único que pienso En plan caramelos Holes ahí Cuando voy a alineación Ojo Un poco más Y encima los holes Estos negros ahí Los fuertes Los de regalín, ¿no? Eh No, o sea Los de venta fuerte Venta fuerte Dios Hombre, bueno A menos la gente lo agradecerá Cuando abras la boca Va a decir Bueno, huele bien No huele a puta mierda Como algunos Vaya, eh Mira, se pone cachondo Uy, mira No queda el tempecito Hostia Tiene una granada en la boca Esto se la pone divertido Esto se la pone divertido En la boca Buah Como de agua la cor Caníbal No, holes Caramelos Holes Los caramelos Con S No con Z No es lo mismo Vale Horehouse Horehouse es donde estuvimos el otro día No, también, creo Juzgado Vale Vamos al lío Desactiva el cierre Hostia Huyo del cuidado Si no recuerdo mal El último día Le volamos la cabeza Y unos cuantos Mira, espera Toma Cógete tú esto Ok Que tú no te puedes defender De normal Vale Una cura Esto sí Madre mía Mira Qué precioso sitio ¿Verdad? Kitty Mira, aquí te está diciendo Que turbio Lo primero que hay en la esquina Hay una pichula Al aire Una chorrilla Mira, es verdad La punta del capullo está roja Escuchable Pero aquí poco que ver Estaba abierto la puerta Uh, pues mira Hay una ganzúa Voy a abrir la caja esta del principio Ok Yo también tengo otra Voy a mover un poco más aquí El micrófono Que siempre me está tapando Un poco la pantalla La verdad Es libertad Desactiva el cierre Vale Pila grande Y pila grande Ah, no Pila pequeña Tengo pilas Si quieres ¿Quieres pilas? Tengo aquí Un ladrillo Pues ¡Hostia! ¡Happy birthday! Oh, thank you, man Thank you Oh my, va Vale Ya entiendo Te acuerdas de esto, ¿no? ¿De qué? Cada uno tenemos que coger Vale, sí Activador de microondas Pues voy a dejar aquí Para cocinar, mira Vamos a cocinar a este hombre Ahí va, señor Buenas A Tutimundi Quisiera, bienvenida A Tutimundi Vale, va Mientras justamente Cuando le volamos la cabeza A uno aquí Sí Le está dando un espasmito Un poco feo, la verdad Sí Es confusión Es realista Vale Esconderte No Uy, aquí hay un letrero Un cartelito ¿Cártel? Mira, tú aquí tienes pruebas Documento Documento sí que no se comparte Vale Hay que pillarlo cada uno Ah, vale Los cartelitos sí se comparten Vale, nice Sí, los carteles sí Pone uno de cinco Y tenemos que en principio Encontrar los cinco Vale Coño, ¿qué ha pasado? Vale, esto es Ah, esto es donde el juez El otro día ¿Dónde el abogador? Abogador Abogador Hostia, sí, es verdad Donde hicimos sentencia ¿Dónde está Saul Goodman? Oh, Saul Goodman Eres un grande, tío Breaking Bad for the win Vaya, eh Guau Mejor serie de la historia A mí me hizo gracia Que me empecé a ver esto Breaking Bad ahí Por los memes Que me acordaban de salirme En Instagram, TikTok y demás Y me lo acabé viendo todo ahí Y en inglés Subtitulado Es que Joder Los actores se le ocurran mucho Sí Y encima es que Escuché una pequeña parte En castellano Y es en plan Uy, pierde el toque Luego me vi Better Call Saul ¿Qué pasa? Ah, vale He reventado aquí una mina ¿Veis? Better Call Saul No la vi, eh No la vi entera, tío Pues A ver La primera temporada Fue un poco pesada Aburrida Pero la siguiente Es va mejorando Y las últimas Ni tan mal ¿Y te viste la peli De Pinkman? Sí El camino también O sea Literal todo Es cine Tal cual Es cine absoluto ¿Quién tenemos por acá? Espera, eh Ahí va una ¡No! ¡No! ¡Uy! ¡Que no se vaya! ¡Que no se vaya! ¡Mierda! ¡No! ¡Mierda! Ah, pensé que ya ¡Oh, oh! ¡Upsi! ¿Quién es ese? ¡Ay, IFA! Creo que es el ciego Hostia Este tiene unos cuchillos en la mano muy feos Oye No sé si es uno nuevo o el de la otra vez solo que con otra modificación Sí Este me ha parecido uno nuevo Pensé que esto el tío este iba a morir de una pero no Vale Vale Y el que fijo no tenemos aquí el sensor este Vale, porque tú tienes el rastreador y yo tengo lo que peta la cabeza ¿No? Me imagino No, no Esto es el activador de microondas Ah, también tienes uno Hostia, pues One shoteamos, eh Mira Sí, es que Ah, está ahí, vení Vale Tiene una Tiene una mierda de esas Vale Ya está Arrenda ¡Bum! ¡Qué bonito! Uy Bueno, gente Hostia, chicos de la sección uno eliminados Puertas de la seguridad abiertas Vale ¿Tienes ladrillo, Water? Eh, sí También tengo un ladrillo y el activador de microondas Vale Sí, el activador hasta que no reventen todos me parece que nos los tenemos que quedar Sí Bueno Pues nada Ya estaría ¡Uy! Hay enemigo por algún lado Sí, tiene pinta ¿Por qué me han escuchado? Sí Hostia, sí ¡Qué mierda! Uh, bueno no sé ni qué coño he hecho A ver si viene por mí y me cuelo por aquí por el buquito Está medio aturdido Está confuso Sí Va por la puerta Se va por la puerta Pero sí Creo que este es el ciego No, no está ciego ese ¿No? Este creo que no Ups Pues te haces a los tres No es el mismo ¿Sí? Oh, shit Oh, shit Oh, shit Oh, shit No, no nos lo ha visto Oh, fuck Qué susto, coño Vale Puertas de seguridad abiertas Entonces Joder Main room You're here Courier, Levery Hostia, no tengo ni puta Donde tenemos que ir La verdad Supongo que se quieren matando A estos tíos ahí Por todo el juzgado Claro, pero sin rastreador Es que un poco jodido Ya, eso es lo gracioso Aquí no hay salida alguna Ah, no Por aquí no es A ver, ahí es cogiendo ascensor Así que supongo que estará en otra planta Uy, bo Ups Sí, es un poco ciego ¿Qué? ¿Qué? No, no es tan ciego, no Sí No tiene Hola, señor ¿Qué paro tiene ladrillo? Que se embosquea el grandullón No le ha hecho gracia Oh, Dios Hostia, a lo mejor sí que está un poco ciego Me escondo Un poco mucho Está mirando bajo la mesa de la jueza O sea Estoy, no lo sé O sea, sí Ay, water, que te estoy viendo en la cabeza No, que salgo Oh, no Hostia, ¿no te ha visto? Sí, sí, está ciego, sí Sí, sí Cieguísimo Mucha paja, señor Adiós Lo bien que cierra la puerta Madre mía Madre mía Ay Bueno Pues nada Jury room Pues venga, a ver Vale Queremos por acá Vale, por aquí Hostia Hola Hostia al cuadrado Mierda, vino por acá Ya a la izquierda tenemos festival A ver, esta puerta antes se ha abierto, ¿verdad? Eh, sí No, no sé, no sé seguro Es que hay una bombilla verde aquí O sea, tiene que haber sido una puerta abierta que hemos conseguido Ah, mira, sí Porque aquí hay puerta O sea, cosa Lo de los rastreadores y eso Vale Coge No sé qué es esto Vale, rastreador Sí, ves Ah, vale Entonces Okidoki Vale Cuatro Estamos muy cerca Tres Aquí ya no Ah, mira Ah, mira, en un cartel Tengo más No, no tengo más Tres Tres de cinco Joder La caja, la caja ¿Dónde está la caja? ¿Qué caja tiene que estar por aquí? No sé Me dice Cinco Cinco Sí Aquí Vale Espérate Le apuntamos los dos Con el activador de microondas Y los reventamos los dos Vale ¿Qué botón es? ¿Piedro y chido? Con el botón derecho Vale ¿Preparado? Sí Tres, dos, uno Ahora ¡Olé! ¡Hostia! Se larga, se larga Cuidado Vale Vale Dale, dale Le puedes dar Le puedes dar ¡Uy, mierda! ¿Qué, qué, qué? Vale Lo hemos reventado ¡Ah, no, no! ¡Es un 10 machete! ¡Corre, corre! Perdón, señor Me voy a molestar ¡Uy, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Tengo botella, por si acaso Perfecto, perfecto Muy cerca, el culo de Water Si tú supieras lo que he hecho En el Phasmophobia con Water Esto pone aquí Voy a ir del juzgado O sea No sé simplemente buscar A lo mejor la salida Y esto será para A lo mejor Si nos los topamos Y más esto matarlos Porque Hostia, el gordo ¿Está aquí también? No sé Yo vi a un tío Con machete Pues aquí he escuchado Un Aquí hay medicina Ups Aquí hay una caja Que Hay una pila ¿Necesitas pila? Tengo una pila grande Que voy a usar ahora Dentro de poco Vale, pues me he hecho toda esta Bueno Ay, que me quedo ciego Uy ¿Y esto qué es? Ah, nada Vale, mira En VR Las veces que hacemos Entre nosotros Son increíbles VR for Poder meterle Objetos en el culo A la gente Vale, esto hay que echarlo abajo De forma Entre los dos Vale ¿Quieres mirar por allí primero? Mirar Mirar el que A través de la puerta ¡Claro que sí! ¡Oi, boah! Bueno, al menos hay luz A ver Tanzúa Tiene alguien Botiquín ¡Toma! ¡Amole mía! ¡Run, run! Toma, anda Píllate eso Hay una botella Y cierra la puerta al salir Joder, no me dejas señalarlo What the fuck ¿Qué has encontrado? Sí, lo tengo Lo tengo aquí Ah Está aquí conmigo Ahora va para ti Yo estoy por aquí Observando si encuentro algo Lo de momento Poco veo Solo veo puertas Donde pueden salir Estos enemigos A ver Voy a meter el Rastreador Espero que viene para acá Eso, lárguese señor Lárguese Váyase al pingo Váyase a la verga Ahí, ahí Díselo Hostia No estaba solo ese Vaya Creo que se hemos quedado un poco ¿Se me esconde detrás de la puerta funcionará? Adiós no ¿Te imaginas? Lo comprobaremos A ver, esto no me lo pierdo Bueno, menuda patada Ay, Dios mío No tengo nada para lanzar Fuck Espera, por aquí Aquí, mi ladrillo Mi ladrillo Joder No funciona, no Oh, fuck Viene alguien más Ay Ay Ay, coño Creo que va a abrir la puerta, ¿no? Sí, creo que Uy, va Corre Cuidado Madre mía, señor Madre mía Aquí me he librado Ay, gracia, litro Gracia Y... Lo que he mirado No he encontrado nada Ningún camino Ni nada De lo que hay que hacer Yo he encontrado la puerta esta Hostia Hostia El gordo El gordo El gordo El gordo No, se sale el machete Pues creo que sí Y no tengo nada para defenderme tampoco Yo creo que no se ha visto ninguno Me ha confundido, pero Ay, no Tira Madre mía Va a tener más morazones el tío ahí Hostia, por el otro lado Uy, bo Ah, no Hay otro aquí No Uy, no Cuídalo Ah, ah Me ha atao, me ha atao Uy, tengo que venir a un A su enemigo, pero bueno ¿Qué pasa aquí? Madre mía Menos festivales y no estamos invitados Uy, bo Eh, medicina, no Quiero, quiero esto Joder Ahí va Mierda, tío No me he fijado si había trampa Uy, no me había finado que había trampa Vamos, vamos, vamos Qué malo ¿Cómo estás de vida? Dios Bien, bien De vida, bien Hostia Venía el cerrona tú Cuidado Cuidado Aquí no hay nada Aquí hay alguien ahí, cuidado Buah Qué mal Bueno, aquí no hay salida Oh, fuck Uleíste lo que había que hacer en ese ensayo Aparte de huir del juzgado Es que huir del juzgado, claro Pero matando a los cabrones estos Vale Supongo Aquí tengo el activador Pero la pregunta es ¿Cuántos habrá que matar? Creo que no me sale ahí Ninguna lista ahí de objetivos A ver Ah, mira Aquí Aquí me sale el rastreador En la puerta 1 O sea, un objetivo por ahí Tres Vale, donde estoy yo Hostia Hay enemigo También Vale En esa puerta Venía El colega Vale Esto Manivela No se pueden tocar, ¿no? No No tiene pinta Vale, voy a chutar esto Vale Oh, fuck Rompe, rompe, rompe Rompe, rompe ¿Estás seguro? Tengo como un medio letrillo O sea, que sea eso ¡Dale, dale, dale! Te cubro Hostia Hostia Eh, eh, aquí No, hijo puta Estaba acá Estaba acá El que había que matar Cuidao Yo tengo que abrir esto con cuidado Vale Vale Hostia, cuidado Hay otro aquí En la puerta O sea, bajo la mesa Vale, el delgar se ha ido Se ha ido por ascensor Por ascensor Vale Está aquí, eh Lo tengo aquí Lo tengo aquí Rastreando Está a tope aquí Está en este cuarto Míralo Dentro 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 Vale, le he reventado Dentro Dentro No What the Oye, oye Le cerro la puerta Espero que con él fuera Uy Ahí te quedas Hombre, campeón ¿Se ha escapado? Sí, no Le he pegado la hostia Y lo tengo aquí Ahí Ahí estaba He visto otra vez Mierda Me he visto ahí Otra vez A ver si puedo Esconderme aquí abajo Vale, pasa por la puerta Pasa por la puerta No sé si puede ir a esconderme aquí La verdad Voy a buscar al tío ese Que solo le falta una hostia No creo que sea tan tonto este Pues sí Puede que sea muy tonto Le voy a dar Le voy a dar la descarga Mierda Dale Me encontraba al otro ¿Al cual? ¿El machete? ¿Al ciego? Al del machete Al del machete Dale Ven a por mí Ven a por mí Ah, vale, sé con el que estaba yo Corre, 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 corre ¡No! ¡Ostia! ¡No! ¡Quita! ¡Corre, corre, corre! ¡No pares, no pares! ¡No pares! ¡No pares! ¡Hostia! ¡No pares! ¡Sigue, sigue! ¡Coño! Casi me apuñola ¡Corre, water, corre! Sí, sí, sí Que sigue aquí el cabrón este Oh, fuck ¡Ah, que viene conmigo! ¡Ah! ¡Corre! ¡No te pares ahí! ¡Hola! ¡Uy, bokeh! ¡El también se ve porcúr! ¡Hola! ¡Y me como la mina! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Hostia! ¡Que le mete mierda! ¡Tío también el castio! Pensé que no iba a pillarlo Pero sí lo pillé ¡Buah! ¡Mierda! ¡Ha roto la puerta! ¡Ah! ¡Te asusto, coño! ¿Eh? ¡Madre de Dios! ¡Madre de Dios! Esto es no parar ¡Hostia! ¡Eres un tú! ¡No eres tú! Es un... Un... ¡Wyer B! ¡Wyer B! ¡Ja, ja, ja! Le voy a meter la descarga a este amigo ¡Dale! ¡Descarga! Y... ¡Tres, dos, uno! ¡Pom! ¡Muerto! ¡Uh, botellita! ¡Compañero, dame eso! ¡Wow! ¿Qué pasa el loot? ¡Viva! ¡Oigo! ¡Que te calles, hombre! ¡Tira, hombre! ¡P'alante! ¡Dale! ¿Está bien, señor, calvo? ¿Un poco desorientado? ¡Señor, calvo! ¡Adiós! Vale, está abierto Por aquí ¡Vaya, hombre! Me he deslizado Pero le he dado las latas Terrible, vale ¡Uy! Hizo una... ¡Una pita, quizás! ¡Uy, buah! ¡Nuestro amigo! ¡Wow! ¡Nuestro amigo! ¡Ese sí que es el ciego! ¿Sí? ¡Ese sí que está bien ciego! A ver... ¡Uy, le asquizo! ¡Wow! ¡Uy! ¡Mina! ¡Vale! ¡Aquí hay trampa! Vale, tienes una pila aquí Por si la quieres En algún momento tengo yo también aquí una pila pequeña Y voy a tope, la verdad ¡Voy a tope! ¡Ese es el equipo! ¡Estoy a tope! Lo que me sigo preguntando ¿Falta de verdad había algún que otro objetivo? ¡Uy, la cordulita! ¿La cordulita se te va también? Sí, porque antes cuando vi esta trampa Pasé pensando que no me iba a afectar a mí Pero sí me ha afectado ¡Ay, mira un corte aquí! ¡Ese afecto! ¡Oh, my! Y me ha bajado una barrita Y creo que me está dando ahora fuerte ¡Ah, espera! Ah, no, adrenalina No Sí, estamos buscando aquí antídotos Vamos a ver No tengo ahí ni ladrillos, ni peyes, ni nada Aquí dentro hay alguien Y sale alguien ¡Hostia, que está aquí al lado! ¡Uff! Estaba al otro lado de una puerta Sí, sí, sí Aquí hay una puerta para romper ¡Uy, no está aquí! ¡Vaya! ¡Uy! ¡Ahí va un juguete! ¡Todos me atreve! ¡Hostia, cuidado, trampa! Va, que vino uno aquí al fondo Trampa en la caja ¡Mua! ¡Mierda! ¿Aquí están? Hay que esconderte ¿Tengo botella? Hay que abrir Tengo botella Hay que abrir Vale Vale, se ha ido el tío este Tomad por culo la puerta, hombre Perfecto, perfecto, perfecto ¿Qué es esto? Esto, otra adrenalina Madre mía, adrenalina a tope Madre mía Que fe de tipo tuyo a tope Pues no sé muy bien Una botella Oigo pasos Y no sé muy bien A dónde debemos ir Pues la verdad es que estoy igual Bueno, espera, por aquí Esto no hemos ido por otro lado De esta dirección De esta barca en el tuyo ¿Qué onda? Hostia, sigue ahí Ups Cafa luego con esa puerta ¡Oh! ¡Que se me lo sabe! ¡Moma! Aquí sé que puedo utilizar La cosa esta Ah, aquí no viene, ¿eh? No sabe ni nada el cochino Ah, no viene, ¿en serio? Mira, espérate Que eso Molesta Sí El grande yo No es que no cabe O Uy Espera, que a lo mejor Si viene este No quiere, ¿eh? No quiere, no quiere No quiere, dice No, no, no A ver, aquí hay un botiquín Hay una cura grande Uf, y aquí hay una pila Pila pequeña, pila pequeña Pues bien Una pila para dentro Ah, mierda Uy, uy, uy Creo que también Oye nuestras voces, ¿no? Cuando hacemos ahí Marcar y eso, ¿no? Creo Pues no lo sé Lo que voy a intentar Es abrir esta caja Para ver si encontramos algo Uy, mierda Yo estoy con el otro aquí El machete Que yo la publi A ver si pasa este Ay, que sí pasa Que sí pasa el cabrón Ahora sí he pasado Y sale otro No me quedan todas ellas, ¿eh? Uy, va Corre el libro Corre, corre, corre ¡Uy, va! Lo hemos encontrado, ¿eh? Lo hemos encontrado al tío Al tío, cabrón Mira que te has librado ¡Uf! Señor, tranquilícese Solo quiero pedir cita Con mi abogado Bueno, que salte a la mesa El cabrón ¿Algo por ahí, Nitro? Sí Tengo Tengo una cosa para abrir Con Gansuba Tienes tú la Gansuba No, no tengo Gansuba Alguna Y botella Y botella también Sí, flack Uy, que me pillo Estoy aquí en plan Tema de Hero Air ¡Corre, coño! ¡Corre! Mierda No, mierda Ay, no, mierda Me apuñala, me apuñala ¿Cómo que te apuñala? Este Ahí Necesitas ayuda, ¿eh? Claro, claro Es que no sé por qué Mi personaje abrió la puerta lento Coño Maldete, tío ¡Ay, coño! Listo Aunque no sé si vendrá este Sí, viene Está con nosotros Ahora no se cansa este cabrón ¡Buenas! ¡Uy, guay! ¡Le doy un! Aunque el doy un día Está muy confundido ¡Joder! ¡Qué pesadilla de gente! Ya ves Le hago el lío Nada, adiós, señor Vamos, está brillando Hay que encontrar a otro de esos Para petarle la cabeza Sí Estamos muy cerca Pero Con el pesado ese del cuchillo No nos deja Ya Hay un cantante de Death Metal por ahí ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Uy! Enemigo aquí ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Bueno! ¡Madre mía con los ricos posters ahí! ¡Muy, uy, uy! ¡No mueres el coño! ¡Joder! Quédese fuera, hombre, zona privada. Ay, terrible. Va por tí, va por tí. Sí. Aquí hay unos postres ricolinos que no deja disfrutar. Adiós. Ala. Joder, no se cansa, eh. Y sale otro por ahí. Me cago, dios. Vale, si te lo estás llevando tú, puedo acercarme al... Dale, dale. Dale, tú dale, dale. Puedo acercarme al... Hostia, esta mierda me viene muy bien. Sí, a que sí, eh. Ya está. Y voy a ponerlo en el armario que hay uno ahí guardao. Venga, vamos a loopear. Loopeito. ¡Hostia, que salta! ¡Lul! Esto no me lo imaginaba. Toma, anda pa ti. Si es dios listo, si es listo. Uy, va otra vez. ¡No! Ha entrado el hitro. Me voy. Ala, quedes ahí. Madre mía. ¡Hostia, está aquí! ¡No! ¡Ahí! ¡Que se me va! ¡No, no, no, no! ¡Hijo puta! ¡No! ¡Me cago en tu madre! ¡Me cago en el cuchillo! ¡Me cago en el cuchillo! ¡Me cago en el cuchillo! ¡Ay, mierda! Pasa de la izquierda a la derecha. Vale, aprendido a la edición. ¡Uy, cuño! ¡Está aquí! ¡Hostia! ¡Corre el hitro, corre el hitro! Y ahora supongo que el bicho este que hay que matar estará en esta zona. Lo tendríamos que conseguir. Me lo he cruzado. Vale. Espera, que el tío este en el machete, joder, está muy farruco. No sabe por quién ir. Está pesado, sí. ¡Lo tengo, lo tengo, lo tengo! ¡Dale! Le reviento la cabeza. Joder, pero me tiene que dar la hostia, tío, de verdad, en serio. ¡Ah, que no, que mierda! Cago en la madre que lo parió, eh. Me tiene que soltar la hostia, tío, el tío, de gratis. Cago en diez. Vale, pues nada, rastrear otra vez. Estará seguramente en el otro sitio. ¡Corre, corre, corre! ¡Ups, ups! Cuidado con los cristales, eh. ¡Mierda! ¡Uff! ¡Hostia! Me ha partido la mandíbula. ¡Aaah! ¡Que mierda! Ah, vale, aquí no puede pasar. Vale, ok. No hay emulistas. No hay emulistas. Estás listo. ¡Madre mía! Vale, el objetivo se aplica. Vale, creo que está aquí. Creo que tiene que estar por aquí. ¡Mierda! ¡Mierda! Ya vuelve el machete, eh. Me hago en todo. Es que aquí no se le puede utilizar nada, tío. ¡Mierda! ¡Cuidado! ¡Hala! Me ha colado. A mí no tengo botella alguna. ¡Que cansino! ¡Madre mía! Vale. Ahí te queda, señor. Tío, sepa, en esta zona solo hay un nivel. O sea, tendría que estar por aquí... Bueno, ¿cómo corre? Va por aquí, eh. Va por aquí. ¡Mucho! ¡Mierda! 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 Vale. Es que está por aquí, tío. Pero no sé dónde. ¡Ah! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Aquí lo tengo! ¡Mierda! 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 ¡Mierda, tío! Vale. Aprendió la lección. Uno se lo tiene que llevar al pesado de mierda a este. Y el otro tiene que petarle la cabeza. Vale. Pues yo mantengo a este. Vale. Vamos a tener esta dentación, que creo que hay más o menos espacio. Si. Si. Se le puede ir lo peando todo bien. Es que si no esto... ¡Wow! Estoy un poco tocado de vida ahora que a mí. Te puedo revivir, eh. En el peor de los casos. Hay una cenga por ahí. Y tengo también una cura que me la voy a dar. ¡Pero corre el tapullo! ¡Mierda! Vale. Te puedo petar la cabeza. Tengo que ir a zona donde se puede usar habilidades. Vale. Vale. Le peto. Le peto ya. Dale, dale. Vale. 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 Bueno. Y me recubre también ahí la cordura que ya me tenía arco ahí. Vale. Muerto. Les quito fuerte. Vale. Te he buqueado. ¡Ay! ¡Coño! ¡Que se ha colado! ¡Que se ha colado! ¡Hostia! Ya ves. Se ha colado el gran bullion. Y me ha quitado una barrita ya. Vale, te puedes tirar la... Ah, no, aquí no es verdad. No, no puedo. Tuve que usarlo ahí al otro lado. Yo lo he usado. Hay que esperar la recarga. Vale. ¿Sabes lo bueno? Ya hemos reventado al cerdo este. Cierto. Y creo que se ha abierto aquí la puerta donde estaba este tío. ¿Era esta? Ah, pues sí. Aquí, izquierda. Sí. Vale, mira. Tienes una pila. ¡Fuego! ¡Apilado! ¡Bueno! Vale, te cubro. ¡Ey, what the fuck! ¡Hombre, mi amigo el poli! Aquí no hay botellas. ¡Corre, corre, corre! Botella. Vale. Tengo un módulo, tengo un módulo. Vale. Podemos cubrirnos. ¿Vencas, pila? No, voy bien. Voy bien, voy bien. Vale, pues la uso. Vale. Mira, aquí hay para un módulo también. Hostia, no he llevado a ningún lado esto. Uy, bueno, mira. ¿Otra cosa de esas? Buah, estamos rotos ya. Oye, eh. Aunque también algunas horas. Con esta ventana. No sé qué me ha sonado, no sé qué me ha sonado. ¡Oh, my God! Algo ha sonado aquí, ni ha sonado. No sé qué ha sonado ahí. Ahí está. Uy, viene algo por ahí de fondo. ¿Eh? ¡El policachondo! Ven aquí, señor policachondo. ¡Oba! ¡Doble! ¡Hala! Espérate, que podemos más. ¡Ven! ¡Yo me la voy a dar ya! ¡Me meto otra! ¿Te has ido ya? Pues espérate, que le voy a enchufar otra. Ven aquí, cerdo. ¿Qué tal sea? Ven, ven. Te quiero ver de cerca. ¡Qué feo eres! ¡Toma! Ahora sí. Adiós. Ay, ruadica. Madre mía, ¿cómo hemos cobrado esta, eh? Uf, sin duda. ¡Virgen Santa! De menos. Joder. A ver mi puntuación. No pasa nada. Esta la repetiremos. Sí, tiene mejor. Daños por trampas en el suelo. 3. Aprendimiento. Daño recibido, 22. Torpe. Y trampas en las activadas, como te he dicho, incapaz. Torpe. 34 trampas. Bueno, mira, 3. 3 sí que es verde. No está mal. Ay. Ruradical. Joder. ¿Has bien el litro? Te veo un poco ahí lleno de ketchup. ¿Sí? ¿Estoy jodido? Hostia, sí. Bastante chungo, sí. Bueno, ahora me pego una ducha también, tranquilo. Ya baño, tío. Ay. ¿Qué quieres hacer para terminar la semanal? Probamos a ver. Bueno. ¿Qué quieres? Ahí. Por probar. Sin mejoras y sin nada, eh. A pelo, vamos. O sea, sin el módulo de habilidad ni nada, ¿no? Sin módulo de cura, en tu caso. Sin módulo de flexión. Sin las mejoras de pasar por cristales sin que se te escuche. Nada de nada de nada. Bueno, por probar no perdemos nada. Al más modo clásico, mola. El clásico OUGLAS. El clásico OUGLAS de toda la vida. Bueno, en el clásico ni tirar botellas ni nada. Sí, bueno, eso sí. Eso sí, porque son objetos del juego. Sí, eso sí. Pero lo que son las mejoras, no hay de no hay. Pero en serio, así, digamos, vas a sentir OUGLAS ahí. Eso ahí, solo podías correr y usar la cámara. Variables. Las recetas de nivel 2 y superior están desactivadas. Las recetas de nivel 2, vale. Las mejores de módulo están desactivadas. Sí, los amplificadores están desactivados. Vale. El ensayo tiene más enemigos, vale. Joder, anda que no hay ya en el modo normal. Esta nos va a volar. Esta es la de los huérfanos. Ahí viene la risa, señores. Nos toca bendecir a los huérfanos. Darles la comida. Darles de comer. Pierna. Pierna de humano. Muchos son los mejores, creo. Buah. Vale. ¿Esto que había que completarlo sin más o había que hacerlo en un tiempo? No hay tiempo. Vale. Sin lujuria. Purifica a los huérfanitos de Ugu. Bueno, al menos doriné. Qué bonita eres la monja. Bueno, y la tía es la lata. ¡Pato! ¡La pata! ¡Muy bien! Muy bien. A ver lo que nos espera. Muy bien. A ver qué tal lo llevamos. Ahí vamos con la semanal. Hombre, triunfar con esto es bien. Porque la semana es algo que se reinicia todas las semanas y es premio gratis. Bueno, gratis. Vale. ¡Hostia! ¿Ya están aquí? ¿Qué tío? He pisado cristales y le he liado. Vaya, yo también creo que he pisado cristales. ¿Sí? ¡Hostia, sí! ¡Qué viene corriendo! ¡Hostia! ¡Dale, dale, dale! ¡Oh, qué gondes! ¡Madre mía! Vale, le... Te lo llevas, te lo llevas tú. Sí, sí, sí. ¡Vamos! ¿Qué sigue? ¿No para? ¡Hostia, que no para el cabrón! Va por ti. Creo que te he oído. Ah, no. Va por mí. Estoy escondido en el bus. Coño, ahí está la tía. Es un rojo toxicado. La pata. La pata. La pata con una pata. Hostia, tío. No me lo puedo creer. Tío, tienes que ir yéndote a puerta abriendo. Ya me sale otro enemigo ahora. Pero bueno, soy yo ahora. Vale, se ha ido la tía esta en un ascensor. Estoy aquí en la recepción del sitio este. El centro de huérfanos. ¡Oh, un ladrillo! ¡Qué bien! Veo la sala de radio. Vale, sí. Esto creo que estaba aquí arriba, ¿no? No recuerdo, ¿vale? Aunque por aquí es un poco difícil llegar. ¡Ah, no! Sí, lo he encontrado. Lo has encontrado ya. Joder, qué maravilla. Sí. Vale, sintonizo. Aunque tiene pinta de texto, me van a oír bastante. Por ahora no hay nadie. Y aquí hay un sitio para loopear. ¡Ah, sí que hay módulo! Sí que hay módulo, tío. ¿Ah, sí? Ah, sí. Bueno, mira. Joder. Pensaba que ese sería más difícil, la verdad. Sí. A ver, si no encuentro objetos mientras tanto. Bien, ¿listo? Muy bien. Sincroniza, radio. Radio en los dormitorios. Un gran. Dormitorios, infants, dorms. Y boys. Vale, infant y boys. Un gran. En los dos. El infant, dorms. Por aquí abajo, ¿no? Ok. Ah, no, por aquí. Vale, ya se nos ha abierto la puerta. Viene uno por allá. No sé. Carrillo. Aquí lo bueno es que detrás de la monja podemos meternos y se nos abre la puerta. Correcto. No creo que debería estar acá, si no recuerdo mal. Sí, sí, sí. Aquí tiene que haber uno. Y si no es en el A, es en el B. Mira, tiene sentido, por si hace falta. Hostia, ganzúa. Voy a pillarlo porque a lo mejor aquí hace falta. ¿Te quieres pillar tú la ganzúa? Vale. Dejo la cura, entonces. Bueno. Aquí otra botella. Que sostendí a la monja. Cuidado con eso, ¿no? Sí, sí, sí. Con este no hay que hacer ruido cerca. Si hacemos ruido cerca, se despierta, nos pega un grito y nos estunea y empiezan a pasar. Demasiado, demasiado. Yes. Uy, aquí hay una bombita. Sí. ¡Uh! ¿Qué es esa hueá? Creo que ese sí nos ve. ¡Uy, un cartelito ahí! Yo creo que es ese sí. ¿O no? Espera, espera. Yo quiero el cartelito. Se está mirando bajo las camas. Para esconderse, ¿sabes? A ver, tengo el módulo por si acaso, pero yo lo sé. ¡Ay, Dios mío! ¿Ha visto a alguien? Creo que va por ti. Madre mía. Pero señora o señor, lo que usted sea, cúbrase. Tiene que hasta agacharse para poder pasar bajo por la puerta. ¿Aquí dónde están las cosas estas? Lo estuneo a media hora. Y se me cierra la puerta. Aquí no hay ningún radiorza. Aquí es un cristal. Se va, se va. Sí, va para acá. Yo me cuelo por este huequecito que aquí no entra, creo. Adiós. Bueno, rica zona, ¿no? La lavandería. ¡Hola! ¡Me vuelve! Anda, tío. Acuéstate, compañero. Toma, un ladrillazo. No, espera. Voy a ocultarme por acá. A ver si cuelo. Se ha perdido. Aunque creo que me sentenciado, ¿eh? Se ha perdido, se ha perdido. Estoy sufrido de estrés tan gratuitamente. ¿A qué viene? A que somos masocas. Tengo que seguirte la puerta aquí. Totalmente inapo. Lo que mola esto no tiene sentido. Y además la semanal, que... ¡Me cago en la leche! ¡Lárgate, hombre! ¡Basta ya, tío! Me está campeando el cerdo. ¡No! ¡Viene por mí! ¡Fuck! ¡Ay, no! ¡Me se me tiró a la puerta! ¡Mierda, el gaseoso! ¡Sí! ¡Hola, guapo! ¡Nos cruzamos, ¿vale? ¡Intercambio de enemigos! ¡Nos cruzamos! ¡Eh! ¡Mierda, me los llevamos todos! ¡Un waber! ¡Este no soy yo! ¡Este mierda, no es waber! ¡Este no soy yo! ¡Ja, ja, ja! Me lo llevo En serio, señora, cúbrase Me lo llevo por un momento, creo Me voy a cambiar de sala, eh Aquí no hay una radio Aquí hay un medio hora Mierda, pese a cristal Y en medio hora he intentado pasar por esta puerta Cuidado, aquí ya vino oculto Cuidado, sí Hay un nuevo oculto ahí He encontrado uno de estos cosos que hay que usar ¡Oh, voy! Mierda ¿Se te ha cerrado la puerta? No, que hay uno de los gritones aquí Al lado Al lado No sé si oirá No Mierda, los gritones ¿Qué pasa el hombre? La gorda aquí Ay, Dios mío, me oculto aquí bajo la cama Me la juego, Johnny Sí No tengo pilas Me voy Me lo llevo Enemigo vistado No te voy a correr al lado suyo Vale, ha dicho ruido, creo que te he escuchado o algo Me acabo de atacar en una torre Vale, voy a probar a sintonizar, creo que se ha ido el grito este Vale, a la primera Coño, qué susto la monja ¿Qué susto la monja? ¿Jesus? ¿Jesus Christ? Vale Falta otro más ¡Qué culo más grande tiene el gigante ese! ¡Por Dios! ¡Qué culo más grande tiene el grito! ¡Qué culo más grande! ¿De dónde estoy? ¿Qué es esto? ¿Una botella? Hostia, sí, es una botella ¡Mierda, los cristales! ¡Fuck! ¡Mierda! ¡Ay, que viene corriente! ¡Ay, Dios mío, la gorda! ¡No! ¡Oh, my God! ¡Hostia, la pata! ¡Uy! ¡Adiós, señora! ¡Corre, water! ¡Corre, me la llevo! Voy en otra dirección ¡Uh, carterito! ¡Carterito para mí! ¡No es de cinco! ¡Fuck! ¡No! Vale, por aquí, boys, boys De boys, de boys ¿Todo bien? Que terror Tengo, lo tengo aquí Tengo el chisme aquí Hostia, hay dos enemigos ahora, what the fuck Estoy rodeado Acaba de pasar por delante Shhh Jesus Christ Listo Has acabado el objetivo justo cuando la tenía enfrente, tío Vale, esta tercera sección Al centro Vale, la del principio, sí A ver si encuentro una botella o algo Oh my fucking god Coño Que tensión, la leche Maripili Hombre, mejor que la otra vez esto ahí Que literalmente volvimos a A los dos segundos Hombre, sí, la verdad es que sí Pero lo de la otra vez era una fumada, tío Lo de los enemigos era Otro tema Pensía que había salido por ahí Vale, a ver, estoy Estoy en la recepción, vale Estoy en la recepción Y me dice que aprieta el botón Bien Bien Vale, classroom Hay que ir a clase Niños Toca ir a clase Los rollos de película Hostia, los rollos de película Uhhh, así Si, anda que no llevo tiempo eso La otra vez Detén la matanza Boa A ver, la primera te la regalan bastante de gratis Espérate, voy a Reventar el TNT Botellita Y ahora tengo Minuto y medio de FB A ver, hay dos rollos aquí de peli Ah, coño, soy de la radio otra vez Soltar objeto, no puedes ocultarte Vale, este no es para esto Este rollo de peli es para Transportar aquí Espera ¿Me voy para allá? Ehm Uy, no me voy a poder defender Viene alguien Hola, ¿qué tal? Me lo llevo Llévatelo, llévatelo Vale, te lo llevas Hostia, que corre el zapullo Y encima viene blindado, creo Bueno, rico TP, señor, eh Eso, sube la escalera, sube la escalera Vale Hace ejercicio Vale, una cinta Una cinta la he pasado Ahora falta la otra La estoy pasando ahora Mierda, he pisado cristal ¿Ya se ha cansado de mí? No, no, creo que me está gustando Creo que le he pegado por ahí el fondo Madre mía Madre mía Vale Hostia, que me viene Me viene, me viene Me va a ver No, no, no No, por favor, no Vete a la mierda Uff, menos mal Aguanta, aguanta que ahora voy No sé dónde ha ido este tío Y no sé dónde ha ido este tío Me voy a cagar encima este paso, eh Hay demasiada tensión Uff Vale, ya hay segundos para el stun Vale, ya has soltado las cintas Vale, están fuera, ¿no? Vale, estoy detrás Oye, litro Uff, mira, qué susto Mira, tengo algo para ti Ya tengo botellito Bueno Oh, vaya Pero si está más arriba, capullo Vente, vente Vente, vente Toma ahí, stuns Pa' ver, hambre No Es verdad que no se podía No se podía esto No me acordaba Ya terminó el stun No me quedan botellas Solo un antídoto Ay, mierda No Mira, pues un antídoto Que oportuno Tengo uno, tengo uno, eh Si quieres Ya estoy, ya estoy Y se la mina Y ya lo usé Y estoy a tope Hay una trampa Una puerta El baño La cámara de los secretos Botella Tengo ganzuva, tengo ganzuva Abro Aquí hay otra botella Coyonut Vale, cura grande Y adrenalina Que traviesa La monja Estaba haciendo cosas muy peca... No se quien ha salido Pero no se si quiero averiguarlo La verdad Me han tirado una caja Aguanta pal Vale, donde hay que llevar esto A ver... A ver... Eso estoy mirando Que por aquí... Ah, mira, mira, mira Aquí Aquí es Por el otro lado Por el otro lado de aquí Viene uno nuevo Viene un bicho nuevo ¿Un bicho nuevo? No me jodas Sí... No sé quién era Era un barbudo, creo ¿Un barbudo? Creo que sí Ostia, sí A ver... A ver... Si no recuerdo mal Creo que estoy aquí... ¡Ay, la virgen! 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 Bueno, si te lo llevas has triunfado, eh Sí, me lo estoy llevando, creo ¿O no? ¿Y ese canso en serio? Joder, madre mía ¡Mierda! Las escaleras es su punto débil, ¿no? Por lo que veo Me lo llevo yo Vale, espera, espera Entonces aprovecho ahora yo bajar Vale, no Está perdido Se ha perdido con el stun Ahí Ahí lo tengo Ah, ese es el nuevo que decía Ese es el nuevo Vale, terrible botellazo En el melón Vale, pues ¿ves el point? ¿Dónde está? Sí Que justo está el enemigo Sí Ahí es donde tengo que llevar una de las cosas Sí, una de las cintas Y lo malo es que Ahí está el gordo también Vamos a hacer una cosa Vamos a intentar llevarnos La cinta está ahí Voy contigo Sí Y si viene el bicho Lo estuneo Mierda, viene este otro ahora Me da Voy a ir acercando a los Mierda, mierda Les he intentado atraer a los dos A ver si me lo llevo No Pasan de mí Hostia, no, no, no Pasan de mí, no pasan de mí Fuck Cuidado con este armario No pasan de mí, no Vale, no recuerdo mal Estaba por aquí Está el coso este Para poder meter aquí La cinta esta Sí Porque tú tienes el hueco Para meter la cinta Y yo por aquí Para recogerla Sí Sale otro Sale un... Sale Litra Ha salido Litra Litra Adelante Litra Te elijo a ti Me cago en la leche, tío Joder, pero será que la vida se ha rendido No alcanza para todo esto, eh Esto es una fumada Vale, aquí es donde salieron las cintas, ¿no? Sí, tiene pinta de que sí A ver Unas cintas solo hay que darle... Vale, llevas... ¿La has puesto en el cacharro ese? Sí, solo hay que darle En la parte de dentro de la habitación Para que entre Vale, voy Aquí tengo que tener una Y no sé si... Otra de las... No, aquí, aquí Hay que ponerla en esta Vale, voy, voy, voy Estoy de lado Eso es... Mierda He ido la que se va más lejos Vale, pues bien Bien, porque así también ya la tenemos despejada ¡No, mierda! ¡Hostia! ¡No! ¡Deja mi amigo, joder! Esa es Vale, si no sueltas la cinta ahí Sueltas la misma cinta ahí Y... Sí, sí, sí Y ahora voy a cogerla yo Está ahí al lado Está ahí al lado, ¿vale? Ok, voy No sé por dónde debe entrar Ah, viene por acá ¡Oh, fuck! Vale Vale, co... ¡Uy, Dios! Vale, la voy a colocar mientras No sé por dónde está aquí, ¿no? Vale, he dado la vuelta, ¿eh? ¡Hola, que me sale a mí el enemigo ahora! ¡En la frente! ¡Cartelito, cartelito! ¿Esto que es un gaseoso? Tiene toda la pinta ¿Esto que es un gaseoso? ¡Ay, mierda! Me vienen los dos ¿Cómo lo llevas dentro? Pues mira, girando la cinta Ya está Vale Tengo la cinta No sé por dónde colocar la cinta No sé por dónde colocar la cinta ¡Uy, ch... Toma, me está un lío! No veo dónde colocar la cinta ¡Coño! ¡No! ¡Gracioso! ¿Dónde sale este capullo? ¡Me ha salido a mí! ¡Ja, ja, ja! ¡Ey! ¡Ey! ¡No jodas! ¡Hostias! Aquí no hay nada para colocar la cinta Tío ¿Claro? ¡No! ¡Ay, mi Dios! ¡Qué pedazo! ¡Es una troleada esto! ¡Sí! ¡Madre mía! Vale, la vuelvo a meter ahí A ver... Hasta que encuentre la cinta O el proyector, mejor dicho Mira, una ganzúa Mira, una ganzúa Es que aquí no está para la cinta ¡Qué cerdos! ¡Qué carajo! Me cago en la leche, tío Es constante Vale, hay que darle... Hay que darle por el otro lado Madre mía Tienes tu amigo mío una pila... ¡Joder! ¡Hijo de puta! ¡Titro! ¡El señor Titro me ha apuñalado! ¡Mmm! ¡Chale! ¡Qué desgraciado! A ver... O sea, dices que aquí no hay esto Un sitio para... Poner esto... La cinta esta Me cago en la leche ¡Uy, coño! Tiene que aquí hay algo Tío, hay que... Hay que buscar donde colocar las cintas, tío Los proyectores Sí Uno creo que ya está Pero hay que... Ir de dentro... ¡Hostia! Me llevo al gordo Y darle ahí a reproducir Me llevo al gordo, tío Me llevo al gordo, tío ¡Rápido, más rápido, más rápido, más rápido! ¡Justo! Vale, una de dos Vale, arriba no... ¡Arriba no veo! Arriba no veo No sé... Ah, porque me he ido... Ah, porque me he ido... Ah, porque me he ido al dormitorio Soy retrasado, tío No sé... No sé... No sé... Voy para abajo, voy para abajo No, no... No está no hay... Aquí no hay ni reproductor ni nada ¡Hola! ¡Pero bueno, señor! ¡No me guste! Pille cacho Vale, es que aquí no se puede Uy, coño Vale, me traes tú Me traigo un amigo, sí Ah, vale Que venga Ahí viene aquí el campeón Aquí de... Aquí de normal el tío se pierde, ¿eh? ¡Claro! ¡Uy! ¿Me está mirando? Pues venga, hasta luego Aquí nada Sí, aquí conmigo Vale ¡Y me viene otro enemigo! ¡Pero bueno, tío! ¿Pero qué os pasa? El gaseoso Vale, vamos a tener que llevar esto ¡Me cago en la leche, tío! No, no... ¡Es que es constante, tío! ¡Es que es constante! ¡Están los dos aquí, tío! ¡Déjame! Creo que... Creo que ya sé dónde hay que llevarlo A lo mejor es este ¡Dios! Tenemos a tres enemigos, tío En el mismo puñetero sitio ¡Vaya, eh! ¡Qué fumada, colega! ¡Pero por favor! ¡Déjenos jugar! Dime que es aquí Y se juega con esta, amigo ¡Vamos! ¡Vamos con esta! Vale Class 3 y 4 Y la 1 y 2 En esta... En la clase que estoy... Noye Mierda Ha salido... ¿Cómo? No me fijo en el nombre No... Pero en la clase que estoy... No oye ¿Has cambiado alguna cinta? En algún momento Eh... No por... Vale, ya he visto una Vale, hay que ponerla... Aquí Bueno... En esa... Ventana de intercambio marcada Ahí es donde hay que llevar una cinta Eh... Voy a por ella Lo que pasa es que tengo a la gorda aquí Creo que esta es... Para bailar con el del machete Ven aquí, capullo No, no está aquí la gorda Vale Eh... ¿Dónde estaba lo de la cinta? Aquí, 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 aquí No, o sea... Ahí es donde... Donde puse la otra cinta Ahí está ya... Ahí está el rey de ahí Eso no es Ah, vale Es que he visto un sitio para cambiar la cinta Pero no sé si... Si es esa precisamente la que has tocado Vale, creo que... Creo que ya sé donde puede ser, eh Sí, aquí Clase 4 Voy Mierda, hombre Espera Ahora sí Ahora... Ahora sí podemos Ahora sí podemos Aprovecha, aprovecha Voy entrando en la clase ¡Ay, la virgen! ¡Hola! ¡Ahí va la leche! ¡Mierda, tira la hostia! Vale ¡No! ¡No! ¡Huita leche! ¡Ahí va! ¡Ah! ¡Me he andado! ¡Made Day! ¡Made Day! ¡Me lo llevo! ¡Me lo llevo yo! ¡Made Day! ¡Made Day! ¡Made Day! ¡Dios, cómo corre! ¡Tome, niño! ¡Su película! ¡Dios, cómo corre! ¡Hala! Vale Vuelve a la mesa de reflexión ¡Vuelve a la mesa de reflexión! ¡A la mesa de reflexión! ¡Voy para allá! ¡Voy para allá! Y ahora solo veis antídotos, coño! ¡Madre mía! ¿Antídotos necesitas? Tengo uno No, 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 o sea, antídotos no O sea, yo... Cualquier otra cosa no es antídotos ¡Buah! ¡He salido en la puerta! A los blasfemos ¡Vamos! ¡De chapea, aquí! Venga ¡Uf! ¡Madre mía, qué terror! ¿Qué ves, eh? ¡Joder! A ver, objetitos... ¡Uh! Vale Eh... ¿Necesitas antídotos? ¿Tienes hueco? Mmm... Sí, tengo hueco Vale Quédate... Quédate si quieres el antídoto Vale Porque el cargador de módulo viene muy bien para stunear Y mira Aquí está con una pilita Ahí Eso que hay brilletes Vale, abrenalina Esto nada Por aquí no hay cartelitos Ni nada interesante Vale, vamos bien Ni cartelitos ni nada, ¿no? No Bueno, he pillado antes... ¡Eh! Mira, un cartelito aquí ¿Pila necesitas? Eh... De momento aguanto Está en las últimas Pero aguanto Vale Yo lo tengo terminado ya Vale, la capilla A ver... Ganzúa, también tenemos ganzúa Si quieres... Mira, botella Hay algo Hay algo Sí, botella es lo que necesitaba Vale Claro, es que esto jugando a cuatro Mola más porque te puedes repartir los objetos de otra manera y... También es más difícil, eh También se complica bastante más Cierto Eso está bien hecho, tío Hmm... Ahí hay otra botella Si nos hace falta La abre el tío este ¿Otra botella? Ah, pues mirad Me la voy a cambiar por la cura Ahí está Porque con la cura tenemos tu módulo aún Venga, pues... ¿Are you ready para empezar esta fiesta? Aquí hay otra pila Mmm... ¿Tú juegos de pila? Es bien ¡Olé! Nos ha hecho mucha gracia a mí Niños, por favor Porque no es hora de estar jugando Ni de fiesta Si luego queréis una rave Cuando termine De comeros La carne de Cristo Es la hora de la confesión Pobre pilila Vaya, eh Vale, en cuanto a las llaves de las manillas De la sierra Mira Estrella y corazón Tenemos que encontrar Estrella y corazón Vale Mira, otro cortelito Joder, mira Todos los corteles ¿Todos los carteles? ¡Olé! 5 de 5 Aquí hay que abrirlo de forma cooperativa esto Y por aquí que hay... ¡Ay, coño! Que susto leitro y casi me pillo la mina Por aquí hay que irse aquí por atrás ¡Hostia, que me veo! Uy, otro cartel aquí Ya tenemos todos Sí, sí he visto eso Vale Vale Ah, ¿nos ponen con interrogantes las llaves? Ah, bueno, mira Sí ¿Y un bidón de gasofa? Ah, el generador Espera, que voy a reventar la mina esa No me gusta Vale ¡Hostia! Alguien... Alguien nos ha oído ¡Ah! ¿A qué hora terminas? El directo y yo, pues... Normalmente en 9, 9 y media Si no se alarga, claro Te necesito un GTA Ah, bueno, pues... Voy a terminar un poco más tarde Madre mía Cuando acabes con Litro Ok Sin problema Cuando acabes conmigo... Oh, Water, por favor No me mates Directo no, pelotudo Ahí, vale Vale, vale Esto es Luna No, esto es Luna, nada Ups ¿Cuáles son las puer pistas? Eh... Estrella y Corazón Vale, Estrella y Corazón Tengo una venta de 800.000, nada Vale, Corazón, la tengo Yo creo que llevo ahí... Unas cuantas semanas ahí con todos los negocios ahí Que necesitan ahí vender también Vale, tenemos Corazón Vale Palta Estrella Eh... Vaya por dios Vaya por dios Enemigo viene por acá Lítico, viene Lítico Lítico Vale, este hierro... Diamante... No Rombo Aquí ladrillo Hola Lítico Adios Lítico 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 Me encanta No sé quién está rompiendo por ahí la puerta, pero ok Mierda Coronar Si, a mí me hagan gracioso, tiene que ser, ¿cómo no? ¿Qué es esto, tía? Mantener pulsado el botón, pero para qué? Para qué sirve pulsar el botón este No entiendo nada Hay... Hay un botón que puedo... Mierda Que puedo pulsar, pero no sé para qué Hay dos no... No sé qué rayada Hay dos no... Bueno, tengo otro cargador de párbaro Tengo pilas o me quedan pilas? Bueno... A ver... Uff... ¿No te quedan pilas? Ahora te voy a llevar pilas Bueno, me hagan control del machete Ya me he hecho el de menos este Eh... Mira... Aquí... Aquí tienes papeles Aquí en base Vale, llave con la compuesta Puta A ver... La llave que hemos encontrado era por la derecha Por eliminación tiene que ser por la izquierda Lo que queda, vamos ¿Estrellera? Si ¿La has encontrado? No me da tiempo... Tengo aquí el mierda seca del machete Voy ¿Dónde estoy yo? Tengo que marcar aquí algo Espera, te voy a quitar una mina de aquí Porque eso... Nos va a perjudicar A ver... No te veo, ¿Dónde estás? Eh... Por aquí, por el patio donde... El sitio de botánica Voy No te veo No te veo Estoy contigo ¿Dónde está el maromo ese? Ahí... Ahí donde está marcado Ese sitio ahí donde está el correcto Vale... Ahora cuando le metas el stun Cuando quieras, ¿Vale? 3... 2... 1... Vale, tienes libre Vía libre Ahí... Pa' dentro Ya tengo Vale... Ya le he stuneado de nuevo Ya no puedo más Perfecto Water E Tú no eres Water E, ¿Verdad? No... Yo soy Water E Pues hay un Water E Que creo que viene a por mí Casi toda la vez te da yo ¡Ay, ay, ay! No mames Hola, Water E Water E Hay un paquete de gasolina Madre mía, me he quedado sin objetos, tío Ah, mira, 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 mira Tengo, tengo, tengo Tengo, tengo, tengo ¿Para ir a gasolina? Sí, falta la gasolina para irnos al sótano a reponer... La chofa Hay miedo, el sótano Vale... Pongo una llave Vale... Vale... Sirve el cuerpo de Cristo Ah, y no hace falta la gasolina No lo sé Los generadores en el sótano Pero eso es otra misión que hay que hacer, ¿Verdad? Sí, no, no sé... He visto... Rolear a listo ¡Hostia, que viene! ¡Ay, no! ¡Aaah! Vale... Cristólogo, yo llevo aquí la gasolina No sé dónde va Le lupeo Lupeo al señor Pero supongo que es aquí, supongo en la base, ¿No? Basement ¡Dios! ¡Corre, joder! ¡Corre! ¡Corre! ¡Oh, my God! Vale, ya lo he perdido Gracias, no recuerdo mal Ah, aquí, 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 aquí ¡Mierda! Dios, si me voy a rolear sombra, flipas Hay un deturdidor aquí Vale, se ha pirado Se ha pirado ¡Oh, joder! ¡Qué duro es esta mierda, tío! ¡Ah, porque hay dos botones! Es... Tengo el generador ¡Hostia, movimiento cooperativo! ¡Coño, water! Mira, vente para acá Un segundo, un segundo Un segundo Estoy con el generador No sé para qué es, pero estoy haciendo Vale, pues, antes de hacer nada Creo que tenemos una cosa que hacer Que a lo mejor nos da el logro y todo Vale Voy a conocer esto, la primera Y a ver este También la primera, nice ¿Listo? Vale, vente conmigo, water Voy, 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 voy Vale, estoy en directo O sea, el... Vale, mira, por aquí Vente, vente Te voy a enseñar la cosa Que a lo mejor esto nos da logro, eh Esto no lo he probado aún Cuidado aquí, hay que ir agachado Porque hay un gritón Okidoki Mira, quédate en este botón Vale Vale Y... Y cuando yo te diga, apretamos a la vez Vale Que el otro lo he encontrado por aquí Ah, sí Esto es lo que he visto también Que era un botón azul, sí Bueno, bueno, dices Sí Vale Tres, dos, uno Ya Sala secreta descubierta aquí Water Voy, voy, voy What? ¡Hostia! Pues... Eh... Hay de todo Jajajajaja Literalmente Hay de todo de lo mejor De lo mejor, lo mejor Uh... Chútate pilas Chótate lo que quieras cariño mía ¡Hostia! Oh, shit Mira, voy a coger la gelinga y todo Espera Ah, no, tenéis para usarlo Vale ¿Y esto? Vida... ¿cómo estás de vida, tú? Vale Yo genial De hecho, voy a cogerme los módulos Esto, que es adrenalina ¿Esto sabes abdominal? a ver llave maestra abre contenedores cerrados al instante con no sé qué es esto pero me lo voy a llevar y esto lo voy a cambiar por esto de aquí y esto parece que es una pila gorda tú ya la has cogido verdad vamos a servir el cuerpo de cristo pero lo de la llave maestra me intriga tío vaya por dios no no tiene pinta que quiera salir aunque vaya vaya por dios compañero venga hasta luego cuidado que el gritón se va a poner furioso con prisa pero con calma con prisa pero con calma y decir la puerta vale vale si hay que ir por la por ahí hay que ir por esa puerta vamos a servir el cuerpo de cristo muy bien cuando queriendo comprarlo no juego ninguno ulas guapo es si no has jugado ninguno vas a flipar ayer venga es v ese madre y ahí lo tenemos a nuestro amigo A ver cómo le cuesta, madre mía Ah, mira, sí Lo podemos hacer WS Así súper rápido, mira ¡Olé! Vaya, una pierna Servido Servido What the fuck Pobre nitro de water What the fuck, exactamente Esa es la palabra correcta Vale, y aquí ha aparecido la pata, ¿no? Después de la ducha Pues estoy preparado para lanzárselo ¡Bien! ¡Mira! ¡Bien! ¡Sí! Los niños ahí, venga Pasen, por favor Mira, se lo comen y todo Se lo comen y todo Adelante, niños Coman del huevo de Cristo ¡Olé! No, 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 no ¡Hostia! ¡Ahí, ahí está! ¡Ale, dale! ¡Ale, soldado! ¡Nos largamos! ¡Hostia, el go... ¡Mierda! ¡No, Wester! ¡Corre, corre! ¡Dale, dale! ¡No sé dónde es! ¡Dónde es! ¡Por aquí, por aquí! ¡Por aquí! ¡Por aquí! ¡Por aquí! ¡No, Wester! ¡Ay! ¡Keep running, keep running! ¡Keep running! ¡Don't look back! ¡Babe, run, run! ¡Babe, run, run! ¡Ay, mío! Cuidado con el pato de la verdad ¡Buenas! ¡Oh, qué hostia! ¡Vamos con el mierda! ¡Mierda! ¡Oh! ¡Ah, no tengo una mierda! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Oh, me he pesado el culo, Wester! ¡No puedo con mi vela! ¡Aguien tampoco! ¡No, no, no! ¡Me están dando los quinto! La llave maestra se la voy a meter por el bullante porque no he abierto nada con esto Tengo curiosidad de usarla, la verdad ¡Hostia, mejor no! ¡No, no, no! ¡Corre! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Oh, con... ¡Uh! ¡Madre mía! ¡No, corre, mullera! ¡Madre mía! ¡Ey, hemos hecho la semanal, tío! ¡Con una A! ¡Buah! ¡A menos! Bueno, está bien, está bien, joder ¡Y Dalmar! ¡Uf! ¡Verdad de cordura 3! ¡Daño recibido 6! ¡Y posible que hable! ¡Tres! ¡25, mediocre! ¡17! ¡Buah! ¡Hola! ¡Qué montón de nivel! ¡Ha subido! ¡Y Dalmar! ¡Y tickets y ropa! ¡Y esto es una cosa morada! ¡Parece una cama! ¡Unas sábanas pochas! ¡Han ni socado una peluca! ¡Unas sábanas meadas me han dado, tío! ¡Qué mierda, por Dios! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Una skin de unas sábanas meadas! ¡Estupendo! ¡A mí me hacían lo mismo en rehabilitación! ¡Guau! Si no he jugado a ninguno, ¿puedo comprar directamente el Trials? Sí, totalmente. Además, lo bueno del Trials es que es cooperativo, como bien estás viendo, y máximo de cuatro personas pueden jugar la misma partida. Lo bueno es que, a más… O sea, si juegas las primeras misiones, si no son tan difíciles, porque no hay tanto enemigo, las misiones son un poco más fáciles, porque así puedes ir mejorando al personaje. Sí, no, no. Empezar con el final es una locura. Pero nosotros podemos jugar la misión que queramos ahora mismo. ¡Hola! ¡Hola, bochicaria! ¡Bochicaria, emergencia! A ver qué hay aquí. Echar puertas cerradas abajo con dos golpes. No, me da igual. Echar puertas de trabajo ya no consume. Esto estaría bien. Reducción del consumo, vigor al correr. También estaría bien. Tengo cuatro puntos. Espérate, voy a ver que me pueda mejorar el otro. Es que esto es una maravilla. Esto es una maravilla. ¿Tú tienes que ir al GTA, verdad, Water? Bueno, es que… Pero no te han dicho hora. Hombre, me dijo hoy cuando acabe directo. O sea, me dijo cuando acabe escondido, directo no, pelotudo. Te iba a preguntar si querías otra. Es que entra fresquísimo esto. Yo también quiero que fumas, snorkers. Terrible. A ver, herramientas. Los ladrillos y las botellas hacen más ruido, convirtiéndose en mejores distracciones. Uf, que no sé yo, eh. La regeneración de salud empieza al instante a trasmeterte en un escondite hasta recuperar cierta cantidad de salud. Con la cura, ¿no? Oye, ¿eh? A ver, arriba. Claro, pero tengo que elegir. Yo tengo que ir con impulso de adrenalina. Pero yo recarga antes de volver a aplicar este efecto. Recupera el vigor e impulso de adrenalina. Y esto es para curarte. Es que es mejor la cura, tío. Pero no me gastaría tres puntos en eso. Y en esto tampoco. ¡A la mierda! Pues no me lo gasto aquí. El peinado que es bloqueado ahí. Que cuesta mil dólares ahí. Es un pelo ahí con ventajas sucios. Está bueno. No, 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 no. Aún no me llegaron los mil puntos que me debes. Oh, terrible. Ahora con el like y no con Richard. La batería de visión nocturna. Me da la precio de momento. El llevar objetos grandes de lujo. Tira para adelante. Vale, ya puedo carrear cositas. Vale, si no he jugado a ninguno puedes comprar directamente el Trials. Correcto. Lo que pasa, a ver, esto no sigue ninguna historia, ¿vale? No sigue ningún tipo de historia. Simplemente cuando hagas el tutorial es la historia que tiene este juego. En que eres una persona normal y corriente en el que eres un vagabundo y te encuentras un panfleto conforme dan dinero por venderte, vamos, básicamente. Y te encuentras que el venderte se refiere literalmente a venderte a ti entero. Y aquí estás. Esta es la historia. Entonces, amiga, que vas haciendo misiones, pues tal. Bueno, sí, un poco, a ver, está relacionado con los otros Oulas. O sea, este Oulas es un poco precuela. Porque, bueno, para asumir, sí. Esto se desarrolla, digamos, antes del Oulas 1 y 2. Sí. Eso sí. Aunque no eres el personaje principal. No tiene nada que ver. Aquí somos aquí simples randoms, aquí, en este centro psiquiátrico. Efectivamente. Pruebas. Nada. Hemos conseguido pruebas también. Reclutamiento de Easterman. Ok. Cosa que no me pienso leer. Adiós. Vale, a ver. Pues elegimos ensayo. ¿Tienes ganas de repetir algún ensayo conforme digas, hostia, es que aquí he socado una muy mala nota y ahora creo que lo puedo hacer mejor? Vamos a esperar. O si no, seguimos avanzando, ¿eh? Total. Es peor. Bueno, pero en general casi todas las notas son un poco meh, des, des. Pero... Yo creo que de momento diría si eso... Seguimos entonces, ¿no? Seguimos, sí. O vamos, vaya. Destruye las pruebas. Desafío de Mecha. Let's go. Génesis principal. Lo guapo sería juntarnos cuatro aquí, en el grupo. Oye. No guiris, porque los guiris a veces la lían y tal, pero cuatro aquí bien comunicados y tal. Esto tiene que ser la hostia. Lo que también te digo, es más difícil. Los tiempos en las cooperaciones tardan mucho más, hay más enemigos, bueno, se lía bastante más. Oye, también lo bueno, que se pueden distribuir ahí dos y dos ahí en el mapa, también. Sí, correcto. Bueno, sí, este juego aquí se desarrolla en los años 60. Otra vez, otra vez hay que reventar tíos de estos. Madre de Dios, madre de Dios, madre de Dios, madre de Dios, precioso. No es serio. No es serio. Lego. Lego. Destruye las pruebas. Vale, juzgarlo. Vierte ácido para disolver el cuerpo en la sala de audiencias. Uy, esto me suena bastante, ¿no? Vaya, a mí también. cero de tres mira, pídate, pídate eso a monol a monol pipopi pipopi uy, la pista si, si, si mira, ahí hay otra botella uuuh vale, ya voy full eso que es enemigo madre mía cuidado, trampita una benzúa vale, la audiencia supongo que hay que venir hacia aquí, hacia los juzgados botella, joder, antídoto hay de todo, tío ¿sí? aquí, sí voy a abrir esta mierda uy, mierda joder vale, de momento parece que está todo despejado voy a pillar aquí el antídoto este te llevo una pila gorda, ¿vale? ok aunque, espera, a ver uy bueno, tendría que dejar ahí quizá mejor dejo la ganzúa ya que apenas resuso, la verdad uh, casi me como una mina madre mía aquí y listo abierto muy bien muy bien pila grande y pila grande toma te dejo aquí una también nice perfecto gracchi ole vale se ve ahí donde tenemos que ir uh, mira, papeles uh, nice papeles, papeles así es, Dani así es obtener insignia ahorro por bandera nice segundo logro de eulis que es bloqueo, nice ole vale, vamos a ver ups la sala de audiencias anda va por tiempo, no jodas uy, uy, uy hostia que va por tiempo que guapo me mola esta mecánica es verdad yo escribo el ácido aquí con cuidado main care room sala de audiencias la de audiencias es la pues la del final, ¿no? main care room you are here main care room sala de audiencias librerías la de audiencias sí main care room que está al lado de camino por el courtillard que creo que es el espacio bueno esto es a la izquierda a ver, la primera de la izquierda ¿qué cojones? ay, qué susto la leche ah, que ya has cogido el ácido vale, pues mira es esta a la izquierda, ¿no? esta de aquí debería ser esa, ¿no? sí creo que es pasaremos a otra sala a mano derecha o sea, esa puerta recto derecha una y recto ya está solo hay un giro vale pues venga yo tengo que ir con cuidado y son 0 de 3 ¿quieres que la lleve yo? creo que voy más rápido me he puesto una mejora para ir más rápido con cosas pesadas vale voy para allá mira, trampa aquí, ¿eh? cuidado tienes que abrir despacio eso es uno por aquí escondido cuidado espera vamos a desactivar esto bueno aquí también voy a salvar esto aquí, una pila porque por ahí que está bloqueado, ¿no? no no hay nada, ¿no? aquí sí, aquí está bloqueado sí una puerta esta espérate desarmar ay, mierda le he usado fuck sí, es de la desarmación vale no oh 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 un gordo what me viene un gordo, tío tienes un esto ahí encima tuya water recuérdame recuérdame como un héroe después de coger la propaganda jajajaja oh fuck vale vale la librería me cago en la leche espera entonces aquí se ha cerrado aquí se ha abierto aquí se ha abierto vale. Mierda, se hace el armario. Ay mierda, se me ha caído un poco el ácido. Se te cayó el ácido también? Sí, por soltar ahí la mesa para que no me pille la del armario. Y me ha quedado una barra. Oh my god. Buah, qué movida. Está guapísima esta misión así, tío. Sí. El problema es que ahora mismo no estoy muy seguro en qué dirección tengo que ir para llevar esto. ¿Qué coño? ¿Qué coño? ¿Qué es eso? ¿Qué? ¿Qué pasó? Ha sonado un teléfono aquí de la hostia. Oh my god. Ahora entiendo por qué. Madre de dios, qué tensión. Pero yo juraría que tenía un cubo, ¿verdad? He perdido un cubo entonces por el camino. ¿El cubo ha sido? Sí. No, no, lo tengo yo, lo tengo yo. Ah, lo has cogido tú. Vale, vale. Supongo que tendré que esperar a que esto se abra. Oye tío, soy tontísimo. Ya van dos trampas que me como eléctricas. O sea, que algún día. Uy. 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 Oigo el de la porra. Mierda. Y este no se abre. Fuck. Hay que dar todo el rodeo. 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 Aquí está todo cerrado. Ahí hay un tío desnudo. Maravilloso. Apoteósico. Abre. Espera. Aquí hay una flecha aquí. Y aquí está abierto. Pero por aquí está el de la porra. Creo que puedo llegar hasta ti. Creo que puedo llegar hasta ti. Sí. Puedo llegar. Sí puedo, sí. Se ha alargado. Voy a recargar aquí. Grazas. Bien. Vale, estoy contigo. Perfecto. Y la mina. Uy. Amargado. Ups. Volves. Madre mía. Vale. ¡Oh, bien! Nuestro amigo. Cuánto tiempo. Viene por mí. Toma. Toma. ¿Qué haces, hombre? Venga, hombre. Apuértate ya. Pesado. A ver. A ver si lo puedo loopear aquí. Esto es una buena mesa para loopear. Va por ti. Aparentemente. Hombre, a ver, Ouma me dijo ahí, me preguntó, ¿qué hora termino? A las nueve normalmente. ¡Mierda! Se me ha cerrado la puerta, tío. Y me dijo que el directo no. No entiendo nada. ¡Oh, mama! Un minuto para la recarga del Stump. ¡Oh, beba! Voy a a ver. Pisa después de este ensayo. Ya voy cortando y me voy con vosotros al GTA. Sin problema, ¿vale? Sin problema alguno. Que os ayude ahí en las ventas que haga falta. ¡Male mía, señor! O sea, que tienes que ser el puto amo en el GTA, porque te necesiten de esa manera. Bueno, principalmente es esto Porque hacer esto de las ventas de negocios Y eso Si es mucho dinero A veces a lo mejor son varios vehículos Y a veces con dos personas No hay bastante Así están tres Y... ¡Ups! ¡Papá! ¡Ah, pero ese señor, hombre! ¡Hala! ¡Qué terrible! Mierda, aquí para abrir esto En esto aquí Y para llegar allí Sí ¡Ups! El señor sheriff Aca, el policachondo Fuck Creo que para llegar esto aquí Un bote de ácido que hay por acá Hay que abrir una puerta De estas fu... Grandes, mierda Para la siguiente, ¿no? De ácido Sí Yo estoy esperando a ver si se abre esta también Es malo que estoy con el agrado y me esté Claro, el ácido ya lo tienes ahí Necesitamos que se abra esta Cago en la leche Espera, a lo mejor esto ya se pasa el tiempo Y a lo mejor ya se abre esta puerta Mira, justo A lo mejor se abre esta No, se cierra esa Esta no se abre Y esta también está cerrada Mierda ¡Oh, my God! ¡Corre, Water! ¡Corre! Mierda, me ha cerrado aquí Madre de Dios Como cule esto A ver, seguro que puedo alcanzarte, tío ¡Hostia! Yo tengo el poli Venga, hombre Yo soy bueno con el grandidón Que tiene clavos en la cab Me encargo Pesa Es que es una putada ¡Hostia! Que me sale otro A ver, debería saber Dónde está la botella de ácido, tío O sea, el cubo Porque no sé dónde está Ya el problema ya no son los enemigos Que también, sino El saber dónde está La de esto Mira, voy para allá No, por favor Sí, creo que aquí sí o sí Aquí creo que tenéis topapier Todo este ácido ¡Hostia, señor! Que me aporrean la puerta Ah, esto es el otro Vale, vale Cuidado, alguien ha visto a alguien Me meto en la basura Fuck Es que te indican por dónde están Oh Entiendo Sí, creo que va Señor Mierda Hay un señor gordo aquí Sí Correcto ¡Corre, Water! ¡Uy! ¡Ufía, cómo corre, capullo! Carteles y eso Ah, los carteles te van indicando Mierda Es que soy noob Entonces Mira a Water como lupea ¡Madre mía! ¡Hola! ¡Hola! Todo bien, todo bien ¿Quiere algo, señor? ¡Uy! ¡No se ha salido! ¡No se ha salido en la puerta! ¡No, no le pido mierda! ¡Tienes unos gramillos, amigo! ¡Ey! ¿Te puedo dar unos gramillos? ¿Eh? ¿Te gusta leve? Sí ¿Te gusta leve, entonces? La habitación funable No hay ganzuas Hay botella Ah, pero esta la podemos reventar En cooperación Tomad por culo Otro de ácido Vamos por aquí a ver Yo confío en T-Water Tengo una orientación que da pena Aunque me acaban de comentar por pinganillo Que Que los carteles y tal Te indican por donde tienes que ir Yo la verdad es que no me habían fijado hasta ahora Ni yo Me he fijado carteles para coger Ups Vaya por Dios Me he dado cuenta de una cosa Podemos llegar sí o sí Perdón señor No sabía que estaba usted Vale, creo que ni se entera de lo que estábamos ahí A ver The main care room Creo que es por allí Oh shit No sé dónde coño Está en main care room Pero Library Vale, espera Entonces Mira Mira Hostia Hostia Se asuda Hostia No, no, no No Que te va a matar No Vista Coño Ole Venga Venga Vemos Hostia que sigue corriendo Uy Uy Es listo Ups Nos hemos quedado cerrados No me jodas El cartelito Corre, corre Corre, corre Tiene seguro Tiene seguro Tiene seguro Vale, estoy donde hemos reventado antes la puerta Vale Vamos a intentar coger de nuevo el cubo Uh, está por aquí, eh Veinticinco segundos Veinticinco segundos para esto Madre mía Madre mía, señora Que tensión, coño A ver Uy, vamos bien Vamos bien Cuidado Tengo que coger eso Vale Vale A ver cuando se disipe el veneno Vale Porque esto nos viene muy bien para el stuneo Vamos a ver si Ah, estoy aquí Vale A ver Vamos para allá Venga, 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 venga A ver, a ver Uy Pues va a tener que ser por aquí Sí Desgraciadamente Cuidado la mina Cuidado Ahí está Vale, el único camino de momento Que infierno ha salido De donde estamos nosotros Del psiquiátrico Uh, mira Sí, sí, sí Le ha abierto la puerta Voy a trocar telito Uh, nice Cinco de cinco Espérate Madre mía Espérate Que hay que abrir esto despacio Vale Aquí hay trampita Trampita Hola trampita Adiós Vale, ya está Despejado Evidence room Vale, estamos en la zona de evidencias Sí Mierda, me han cambiado hasta ahí las puertas Entre ellas está Mira, tenemos Vale Tenemos la puerta esta para romper Dale Hay alguien aquí, eh Buena No, hombre No Y el otro día ha sido aquí Vale, estoy ready para el siguiente stun, eh Por si acaso Vale, estoy mirando un poquito A ver Vale Ya no tengo más stun La pregunta es ¿Por qué no tiene nada de ropa? Pues porque va más ligero De toda la vida Mierda, ese hay uno aquí Madre mía Hay trampas por todas partes, tío Aquí hay un cuerpo aquí Bajo una mesa Sin cabeza Creo que Haber encontrado el sitio No Evidence No Evidence no es Buah Por lo que no es un virus Una poca salida Y dice Zombie No te ven close Vale Voy a dejar todo esto abierto Buah Y de aquí hemos venido Y aquí no hay ninguna señal Ni nada, tío Ya Espera por acá A lo mejor Ay, mierda Que niñón Para qué Oh Toma, toma, toma Toma Ah, te has quemado Sí, 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 sí Vale, vale Uy, otro cartelito Vale Vale, ahí veo el sitio Hay que llevarlo en esa dirección A Evidence, ¿no? Eh... Sí, no... No, no, o sea De la audiencia Que está en esa dirección Que se ha marcado El problema es que esta puerta Está bloqueada Esta la van a abrir Me ha cambiado Ahí va la puta madre Qué susto la leche Ay, que no me acordaba De esta perra Se me ha cerrado la puerta En la cara Voy para allá Dame un segundo Coño Este no eres tú Tenía a una perra De la verna La madre of God Eso digo yo Qué puta eres Oh Vale, aquí no se ha abierto Ninguna puerta Vamos a... Me cerramos el camino ahora Mira, mira que sabía Que había alguien ahí Pero no me acordaba, tío Vale, tengo el cubo En Evidence hemos dicho que no Evidence Room A Esto es Evidence Room A Pero esto es de Evidence A lo mejor... Mierda, ahora el patio Aquí está cerrado Joder Uy, aquí hay alguien Estoy yendo contigo O intentándolo Con otro cubo Evidence Room D, E, F, G, H, I, J, K Madre de Dios Todas Todas las Evidence están aquí ¿Dónde coño está el Courtyard? Oh my God No está aquí Joder Dame un segundo Yo sigo moviéndome Son todos enfermos Que van en contra de la organización En la que estás vos Y solo quieren joder Son experimentos fallidos Serán como el rol que ocupan los jugadores Pero que salieron mal Correcto Joder Las puertas cerradas Hostia, creo que he encontrado el lugar Creo que he encontrado el lugar Water Sale con un rombo en blanco Sí, es lo que decía antes Solo que el problema es que Ninguna puerta se abría Sí, pero por lo visto Aunque no se abran esas puertas Tienes alternativa He encontrado el lobby Creo Yo también he encontrado a alguien Un calvo Madre mía, casi Estoy en el ejercicio Que tío me ha pasado por un palmo de la cara Vale He hecho el cubo Madre mía, con las pruebas Post office Joder, madre Esto es un labyrinth Vale, te tengo Te tengo water por ahí Oh shit Vale, no Esa puerta está cerrada ahora mismo Y estas de aquí también Te voy a ir a recoger Vas a recogerte, water Ah, vale Ahí entraste uno de ácido Vale, vale Sí, he entrado yo Con uno de ácido Oh my god Me han cerrado todas estas Creo que me estoy acercando No me estoy acercando Cerrado Ya por fin he entendido Cómo va esto Tienes que usar las puertas laterales Que no las Las que se van cerrando Y abriendo Core yard Aquí está Y esto Hola señor water Sigue, sigue Vas bien Por este camino Por este camino De aquí Ah, eso es ¿Ves? Por aquí Hay que bordear todo Por fuera, vamos Creo que vengo a alguien Hay un tal A la mierda Oh shit Uy Mierda Mierda No tengo ni nada Para hacerlo ni nada Yo ahora mismo tampoco Mierda Estoy mirándote buscando A ver Aquí en serio no va a haber nada Vale Yo sé Yo sé dónde hay que ir ¿Quieres llevártelo tú? Sí, claro Uy mierda Vale Venga Adelante Te dejo lukear Estoy con este capullo aquí Yo ya sé dónde tengo Yo no es el camino Madre Pero bueno Pero no me cierre la puerta En esa dirección ¿No, hombre? Vale Vamos a entrar por aquí Vale Por aquí Dame ese camino Madre mía Humachita Humachita chan Me apunto una ¿Por qué? Pero si esa mina La ha desactivado ya Tío ¿Qué me distas con Tainer? Por Dios Joder Ah, vale Que es el ácido Me han cerrado aquí Me he vuelto ¿Tienes el ácido tú? Sí Tengo el ácido A ver, a ver Evidence Iba bien Iba bien Iba bien Iba bien Lo que No sé por qué Estaba cerrado Tío Claro Me estoy comiendo daño Con Pero Esto Todo esto Estaba apartado A ver Evidence Pues era por aquí Evidence room F Vale Creo que es por aquí Vale Estoy detrás tuya A ver Objeto Uy Cuidado Cuidado Eso es Nice Vale Voy a cambiar Un antídoto Por esa carga Que me viene Cojonuda Perfecto Perfecto Uy Va por aquí Hay alguno al frente Y me he quedado Sin pilas Oh mira No Mierda No mire atrás Vale Te apierto Y pilas Es que creo que hay que venir Precisamente por aquí Sí Sí creo que sí Adiós señor Oh Hostia pues No Mierda tío Me he perdido Fuck Yo también Me he perdido Water Uy 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 Cuidado Uy uy Si viene por acá Cuidado Está confundido No sabe a dónde ir Como yo No No Otro Vale A ver si Ahora se abre esta puerta Vale Eso es La puerta principal Sí Vale Sí Bien Estamos Aquí Tendríamos que ir Por Correcto Correcto No sé dónde estoy Oh shit No cuido ¡Hala! Cuidado Cuidado Sí Que con el ácido no puedes saltar Pero ¡Hala! Me he quitado una barra Mi vida Sí por eso Cuidado Casi tengo la habilidad Queda un poquito Mierda Mierda tío Hostia Que no puedo saltar con el cubo Vaya eje Estamos fuera Tenemos una entrada Hostia Sí Uy Voy Oh my god Aguanto Aguanto Un segundo Un segundo Ahora Ahora A permiso Señor Joder Coño Con el ácido Vale A ver Es que Otra Hostia Un 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 Madre mia Un Un Voy a chutarme Una cura A ver Holy Shit A ver Post office A ver Voy a pedir una jeringa No vaya a ser Vale A ver Creo que el camino A ver Es que antes lo hemos hecho Súper bien Porque La izquierda Izquierda y delante, pero claro, esto está bloqueado ¿Y esta de aquí? Ah, a lo mejor está aquí, eh Sí, creo que... Ah, mira, sí, sí, es por aquí Sí, sí, vas bien, vas bien Por aquí, exactamente Vale, 30 segundos para stun Holy shit ¿Qué tal, Issa? ¿Cómo estamos? Mira, otra botellita de cura ¡Pum, va, Eva! Para dentro No me lo creo No, 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 no ¡Poder mía! Está tan cerca y tan lejos a la vez ¡Dios! Bueno, pues por aquí a la derecha Sí, por ahí Cuidado, espérate Espérate que voy a romper esto Vale ¡Uy! ¡Hostia, cuidado! Adiós, señor ¡Adiós! Ahora cuando abra podemos pasar, eh Ahora Adelante, adelante Con permiso ¡Ay, mierda! Se me ha caído la cita un poco Le dejo fuera, señor Vale, ahí está bloqueado Vale, creo que nos acercamos Vale, veo la marca ¡Hostia, me ha pillado cagando! ¡Es terrible! ¡Madre mía, que va por ti! ¡No jodas! ¡Ahí lo tienes! ¡Me ha pillado en el váter! ¡Estoy plantando un pino, señor! ¡Me voy! ¡Adiós! Aquí me estoy alejando Vale Tienes que esperar a ver si hay suerte Si se abre alguna de las puertas Porque... ¡Joder! Sí A ver No creo Sí, porque mira El objetivo está en esa dirección Vaya Mirando en esa dirección Esta puerta ahí Nos llevaría más direzos para allá A lo mejor es por aquí, ¿eh? Porque las del fondo a la izquierda Si no están abiertas Pues es una F Ah, claro Y si vamos para allá A este ritmo ahí Que no podemos correr Me voy a cerrar la rotación en la cara Y os tendré que hacer el trastorno del recorrido de vuelta Yo diría de esperar a ver si abre esto Evidence room F Ya, claro Pues sí ¡Hala, tío! ¡Y me sale un enemigo en la boca! ¡Anda, Rhea, por favor! Vale ¿Esta no se abre? ¡Pah! Bueno, a ver Creo que también esto En esa no se abre Esta no ha querido abrirse Esa es la que está, sí Aquí estamos Vamos aquí al patio Y a lo mejor los siguientes Estos se abren ahí Esa de en medio O estas de acá No estoy seguro Sí, es que esta antes Esta antes es la que se ha abierto, ¿no? Sí, es que o sea Ah, no, la del frente Es verdad, la del patio Hay que ir al patio Es verdad La siguiente que se va a abrir Es la del patio, sí Correcto Pues a buscar un camino Porque esto obviamente Sigue un patrón Porque claro Lo que nos está haciendo Es esto ahí Dar vueltas y vueltas Pues sí Se tiene que abrir esto ahora Porque aquí Es donde he dicho Mira, corre, corre Y estaba aquí la flecha, claro Voy a mientras abrir con la ganzúa A ver si encontramos algo chulo Ok, ok Va, pilas ¿Quieres pilas? No Pero he encontrado un Water E Hostia, no jodas Adiós, Water E Has salido corriendo Pues nada Pues nada Ha quedado buen día Me han dicho Sí, mira Qué bonita noche Que no se ve ni una mierda Terrible Bueno Hombre, señor ¿Qué te pasa? Hostia, nos va a revelar el camino Toma, se pega con todas las latas Tú What the fuck Pues Se ha pegado en todas las latas Y se has tuneado el suelo ¿Qué? Let's go A ver, en teoría debería ya Creo que de pronto abrirse esto A ver, yo lo que quiero es pulearlo Para que me enseñe el camino Enséñame el camino, señor Se va a abrir esto Se va a abrir esta puerta Nice Y la de frente también Te lleva, creo que directo para allá Vale Te cubro Aunque oye Creo que ya con los dos de ácido Que hemos echado Creo que ya se habría fundido el cuerpo Con el tiempo que hemos tardado Yo creo que también Tranquilo, tranquilo Estamos bien A ver si se larga Uh, pues no No me ha visto Este sí que está ciego Estaba en frente de suyo Y no me ha visto, tío What the fuck Bueno, veas Es que a oscuras Y con las gafas de sol Pues Vaya Complicado Bueno, madre mía Dios, qué maravilla Menuda sopa Qué rica, eh Acedera No ha dejado nada Sal del ensayo Corre, what the fuck Vamos Ahora acertar por donde es Porque vamos Sí Segundo que ya podemos seguir corriendo Sí, eso sí Cuidado con posibles trampas Que puedan haber A ver, sigo mi instinto Eso me dijo Mi profesora Así que tu instinto Yopul, venga Vamos acercando Nos acercamos Vaya Vaya la leche, tío Vaya por Dios Pues no Aquí no era Uh, pero hay dinero Nice Por aquí está En la entrada principal Solo estaría bien Que sería mejor Si abriese Vale A no ser que por aquí está abierto Mierda Sí, correcto Sí, sí Sí, está abierto Sí Pues venga Corre, water No, mire atrás No, mire atrás Una, mira Hostia, que sale de aquí Cuidado No, joder No, que me lo que me está Se dio, ¿no? El tío este Vamos bien, vamos bien Cojonudos Vale Estamos ready Perfecto, perfecto Hostia, vas a engrande What the fuck Ah, no Te has tirado la cura Vale Corre, perra Corre ¿Qué? Tío, esto es un platás, tío Dejado tiempo a escapar Y se ha quedado ahí atrapado En la puerta, tío Pobrecito Ay, con eso ha sido la puerta Tenemos tres minutos Está cerrada Vaya Toma, anda Recibe Ya está No me podía ir Sin dejarle un regalo Ole, con ole Los caracoles Bueno, ni tan mal Bueno, B plus No está mal No está mal Ah, lo mandaba Plus Claro, porque Aquí he pringado Como el que más Sonora activada Daño he recibido Ocho Daño por trapas En el suelo Es que Eso es una estupidez Como un templo, tío Fijar las eléctricas No tendría que haber pasado Cago en la hostia Así es Correcto Muy buena, señor Water GG No está tan Chuchu Ay, le decimos La semanal y todo Fua, con semanal he hecho Chavales Que eso es un triunfo Oya Porque Básicamente son premios De gratis Que estamos consiguiendo No es parte de la historia All right No Aumenta el inventario Para tener una ranura más Uh, sí Está bien mal eso Echa puertas cerradas Con dos golpes Echa puertas abajo Y no consume vigor Aumenta la velocidad Al correr Resistencia Pues es que es claro Que son Son de duda Buenas esto Habilidades todas Sí La cuestión es Pillar la prioridad ¿Cuál de todas Es la que Te mola más De inicio? Hombre, he visto El de aquí arriba Que creo que Estaba la opción De que no se de ahí Con los pasos Y sale el cristal Creo que era Sí La de las habilidades Esa es una habilidad Que me gustaba yo también Creo que es la que voy a pillar Ahora Creo que costaban Tres puntitos A ver Puedes caminar Sobre cristal Es roto Sin hacer ruido Oler Esa está Esa está muy potente Anda Que montón de skins Hostia Con la tontería Hombre Es que Es chulis Ni tan mal Cochinero Ay señor Pero es que La camisa rosa Mola mucho Un hueso El hueso del pasmo Ay El pillar aquí Está bueno Voy a poner esto aquí Creo que El hueso de este Que vale 500 Un poco caro Pero bueno Tenemos prueba O sea Hostia Atuendo Es verdad Por 10k Te puedes pillar El atuendo completo De la skin No me acordaba Tentador Pero ahora que Joder Solo tengo 13.000 Y es en plan Un poco cariño No Además Yo personalmente Pienso que Lo que es Con juntar arriba Y abajo Como te mole Está más guay Que si los aspectos Molan y tal Pero si quieres jugar Más al rollo troleo Este mola más También hagan las pintas Que lleva Es que me compré Unos zapatitos Con medias Ahora voy con medias También ¿En serio? Sí Voy super sexy Ahora Olé Estas pintas Hace las pruebas Es otra historia Con la camisa rosa Vamos Solo se te desbloquea Cuando subes de prestigio Y es aleatorio Se te desbloquea Cuando subes de prestigio Y es aleatorio ¿Cómo? Pero si he visto Que puedes comprarlo Por 10k Lo compras El traje Y ya está What the fuck O sea que depende También de prestigio No jodas Sale 10k Pero te aparece Un candado Ah Ojo Muy buena línea Pues mira Nos pillas cerrando Señor Water Tiene que ir al GTA Y yo pensaba Hacer algo Con el Guild Wars Pero hoy ya va a ser que no Se te desbloquea Ah Solo cuando subes de prestigio Se te desbloquea Para comprarlo A ver Vamos a fijarnos En eso Y de paso Me voy a poner La camisa rosa Porque creo que Me mola más Madre mía Una bolsa de basura Me puedo poner Como camisa Una bolsa de basura Echale Si Así voy sexy Así me gusta Y lo de la cama Son 10k También Es que es una fumada A ver Lo de la Lo de la tuendo Esto no Así Aquí Creo que ya iré Cortando Ahí directo Es verdad A mi solo queda Que hay una habilidad Ahí de curación El módulo está listo Para usarse Al principio del ensayo Está bueno Nunca dejes de crecer Una opción Para otro día Ahora un 30% Más absorbente Que fea Es esta skin Por dios Madre mía Tiene crossplay Xbox con PC Wizard Pues en principio Si En principio Aquí os podéis jugar Varios Esto creo que Si que tiene crossplay Si aquí nos podemos Enganchar bastante Para los niños Una recompensa Por nacer A ver Espérate un momento Voy a elegir Un ensayo Claro Claro esto no puedo Hacerlo Pero esto si Génesis principal Perviente Oye pues mira Sabes que Como me has dicho Que tienes que salir Water Voy a aprovechar Y hay una misión A cierto nivel Te la da este tío De aquí abajo Y te pide Que la hagas solo Esto de aquí No 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 Yo en esto Ahí todavía Otras dos fichas Yo todavía no puedo hacer eso Pues lo voy a aprovechar Y lo voy a hacer Porque además pone El ensayo final Es una terapia en solitario Saldrás de tu grupo actual Ese es el prestigio Ah este es el prestigio Pues lo vamos a hacer Ahora mismo Y ya te contaré Water Si es una mierda O que Vamos con todo Pues señor Water Le dejo libre Gracias por participar Y quedamos otro día Para echar más vicio De algo Cuando quieras All right O sea Aulas, breaches Ahí Lo que sea Lo que caiga Lo que caiga Me viene bien Exacto Así que nada Yo voy a ir ya Cortando directo No sé si está por aquí La icono Richard Aquí para hacer una raid No sé si hay alguien en directo Un boba All right Es un mix de todas las misiones Oh my god Pues señor Salgo de por aquí Vale Ok, sin problema Hasta ahora Hasta ahora Hasta ahora Pues bueno Creo que no está ni la icono Richard ¿Qué hable yo? Ya va Pero hecho Y aquí Perdón, perdón Ay Pues nada No está tan mal No está tan mal Bastante entretenido Vale Corrado que no hay a nadie Ni un solo aquí Jugador Que se pere Vale, vale Me espero Tranquila 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 Joder A ver Spam detestado Ah, chale No está tan mal 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 Gracias por ver el video.